Bienvenida a Familia Nocturna, a otro episodio más de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque me acompañan unos compañeros podcasters que desde hace tiempo tenía muchas ganas de grabar con ellos. El día de hoy están aquí desde Controles Mike, Checo y Minor de Emisiones Podcast. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por invitarnos. Es un gusto, es un placer que hayamos tenido la oportunidad. Ya tenemos tiempo cocinando esta plática. Qué bueno que se dio la oportunidad. Y ya unas semanitas, ¿no? De que nos poníamos de acuerdo, que por Instagram, que por Díaz, que ta, ta, ta. Octubre es un mes pesado para los canales de... De esta índole, ¿verdad? Para la gente que en este momento está comenzando a escuchar el podcast, hay un episodio que probablemente para este momento ya está arriba en la plataforma de Emisiones Podcast. Y si no, si todavía no está, está a punto de subirse en el que ahora yo soy el invitado de ellos. Entonces, va a ser como un dos por uno, por si nos están escuchando. Vayan y busquen, va a estar el link aquí en la descripción. Entonces... Ida y vuelta, ida y vuelta. Ida y vuelta, exactamente. Oigan, ¿qué les parece? Tengo un par de preguntillas, ya que estamos dentro del ambiente del podcast y de esta temática de paranormal, conspiraciones, terror, apariciones, etc. Tengo un par de preguntillas para ustedes. El único detalle es... Vamos a decir la neta, porque yo ya lo he platicado con Paco Arias de Podcast Extra Normal. La experiencia que tienen las personas al escucharnos es bien diferente de lo que hacemos nosotros tras el micrófono. No, preparar el episodio, pensar las cuestiones creativas. Y no es tanto involucrar al público a esas cuestiones, sino que si empiecen a tocar un poco la persona que está detrás del micro, que sepan que no es nada más la apariencia, ¿no? Y hay una persona que está teniendo que tener cierto tipo de experiencias o nuevos razonamientos o nuevos tipos de expectativas. Es que ahí les va una preguntilla. Y con toda honestidad, ¿creen en lo paranormal, la neta? Sí, sí. Creo que, bueno, por mi parte te diría que sí. Tal vez no convencionalmente, no de una manera tal vez muy tradicional, como muchas personas verán el fenómeno paranormal. Pero te podría decir que sí creo que existe algo más. Sí creo en lo metafísico, vaya. Ok, ok. ¿Crees en, o sea, el efecto que tiene la mente sobre el entorno? Sí, sí creo en eso. Ok. Creo en eso, pero creo en otras cosas más. Pero en base creo a experiencias, incluso un poco de estudio que hemos podido hacer a través de los programas, que definitivamente sí existe algo más allá de nuestro entendimiento. Ok. Hay algo que está pasando, hay algo que está pasando que todavía no entendemos. Yo también comparto... Es que a veces es doloroso decirte sí, sí creo, porque hay muchos matices ahí. Sí, o sea, realmente, este, como dice Minor, hay que especificar muchas cosas antes de contestarte que sí, pues. Porque sí, cierto, sí creo, sí he visto cosas y he estado presente en cosas locochonas y he leído lo suficiente como para decir esto es imposible que se esté repitiendo tanto. Sin embargo, a lo mejor yo no te creo en, pues, en estas cosas más convencionales, este, que la mujer de blanco, o que los muertos, o que los demonios, etcétera, ¿no? Ok. Este, yo sí lo veo como un fenómeno completamente, este, físico, natural, sin embargo, que aún no podemos explicarnos, ¿no? Este, creo que es una postura un poco esparcida ya en el imaginario colectivo esto de que sí existe, pero todavía la ciencia no lo puede explicar. Y me gusta, me gusta que la gente esté aceptando esta definición porque yo creo que es lo más certero que hay. Pues, digamos, hace 300 años no sabíamos cómo funcionaba un imán y creíamos que era magia, pues, ¿no? Y ahora que sabemos cómo funciona, este, pues, no le quita tus propiedades mágicas, pero ya sabemos que no es un fenómeno paranormal como tal. Y yo siento que a través de la historia muchos fantasmas, muchos casos se han caído precisamente por descubrimientos científicos, pues, ¿no? De comportamiento de la materia y de la energía. Sí, o sea, deja de ser como tal algo, un fenómeno mágico, un fenómeno paranormal cuando ya llega el descubrimiento científico. Creo que también ahí está un poco la falla de muchos de los, digamos, de investigadores o de personas que quieren descubrir el fenómeno que el decir como que quiero descubrir el fenómeno paranormal, ¿ok? Pero si lo quieres, si lo descubres, ya va a dejar de ser paranormal, ¿no? Exactamente. Me gustaría ser un fenómeno científico realmente. Estoy de acuerdo contigo. O sea, es como todavía la ciencia no lo explica o ni siquiera lo ha abordado, entonces tiene estos rasgos que lo dotamos de paranormal, ¿no? Pero en el momento que ya se explica, se le da un sentido, se puede inclusive tal vez replicar, pues, ya entra otro rubro instantáneamente. Ya pierde estas características. Pero a ver, ¿tienen ya...? ¿Este año cuántos años cumplen con su podcast? Cumplimos dos años... Dos años y medio. Para cuando estamos grabando esto, ya dos años y medio. En febrero cumplimos los tres. ¿De cuándo iniciaron a ahorita? ¿Tienen las mismas creencias en torno a estos fenómenos o han cambiado? No, hombre. Yo no. No, si han cambiado bastante, diría yo. Hacia el cierre y decir, es que, la verdad, la mayoría no son, o sea, son cosas fácilmente de explicar o, al contrario, decir, a la madre, si hay cosas que ahorita no se pueden explicar. Creo que me iría más por lo segundo, porque realmente, si empezamos con mucha ignorancia del proyecto y con mucho, digamos, escepticismo, pues, pseudo-agnosticismo, perdón, pero realmente sin fundamentos. Porque no teníamos ni siquiera un, como digamos, como esta disciplina del estudio constante de este tipo de temas, pero cuando empezamos a hacer el proyecto, definitivamente fue algo que teníamos que hacer para el crecimiento, tanto del proyecto como personal, como para entender bien de qué estábamos hablando. Y de hecho, de hecho, incluso las mismas personas, la misma audiencia que nos ha seguido por, desde el principio, han notado ese cambio en nosotros, que es bastante evidente de capítulos, pues, más, bueno, más cercanos a los más recientes, a los nuevos. Sí, sí, sí. Éramos insoportables, güey. Esa es la verdad. O sea, éramos unos vatos que se reían de todo, güey. O sea, de verdad no creíamos en nada, este, pero... Digo, este, como dice el minor, con suma ignorancia, güey. O sea, realmente hablábamos sin saber. Hablábamos realmente desde la opinión, pues, ¿no? Y desde la opinión del escéptico. Ni siquiera la opinión de la gente que cree, pues, ¿no? Sí. Y conforme vamos, este, investigando y viendo y leyendo, y la verdad es que aceptando las críticas, este, sí nos dimos cuenta de que, oye, algo está pasando allá afuera, güey. O sea, este, digo, yo todavía me considero agnóstico. A mí me gusta mucho recalcar y recordar como una vez que yo estaba viendo un video de terror, ¿no? De un fantasma. Y yo le digo a minor, minor, güey, watch este video, güey. ¿Qué te parece, no? Y minor me dice, está muy bien hecho, güey. Y fue como, ¿pero tú crees que es verdad o es mentira o qué? Y me dice, no sé, pero está muy bien hecho. O sea, está muy bonito, muy padre, te genera miedo. Entonces, es algo que también hemos tenido en el podcast. O sea, nosotros queremos desestigmatizar un poco el género, ¿no? O sea, de que hay muchas personas que a lo mejor no han visto Sabrina, la bruja adolescente, porque dicen que abren puertas. Ah, la nueva versión. O que abre... Sí, dicen que abren puertas. Y es como que, aguanta, carnal. O sea, si hay personas, investigadores paranormales que llevan 20 años investigando el fenómeno y todavía no encuentran respuesta, tú no lo vas a encontrar viendo Netflix, pues, o sea... Sí, no es tan fácil, realmente. No es tan sencillo. Entonces, como queremos quitar un poco ese tema y ver el terror, así como vemos la comedia o como vemos el drama, como un género más del entretenimiento. Entonces, a mí me cuentan una historia de terror o una... algún seguidor o algo nos cuenta. Yo no me pongo a cuestionarlo o a decir, oye, no te creo, ¿no? Sino simplemente me quedo pensando como mi hijo Maynard aquella vez. ¡Guau! Está muy bien hecho. Sí. De hecho, creo que un factor como que es un poco diferenciador a otros podcasts de como del género, del rubro, es que no es que querramos dar miedo o que sea de terror en sí el podcast, sino que hablamos de terror y hablamos de cosas que dan miedo y hablamos de lo paranormal, pero no con el fin necesariamente de causar esta sensación de miedo. Ok. O sea... Sino el querer saber o descubrir qué hay detrás de todo esto. O sea, abordas el tema más que provocarlo. Exacto. Ya, ya, ya. Y la verdad es que a su vez el abordarlo lo provocas. Depende, ¿no? Hay veces que sí. Este, yo, por ejemplo, te voy a contar algo rapidito. Adelante. Este fin de semana tuvimos una pequeña reunión y estaba platicando yo con algunas personas y les estaba contando, pues, historias, ¿no? De repente que, ah, tú tienes un podcast de terror. A ver, cuéntanos una historia, ¿no? Este, y les conté la historia. Y hay una parte en la historia en donde se torna ya un poquito, si quieres, hasta fantasiosa, ¿no? Yo les estaba platicando la historia y todo y al final, este, digamos, ¿no? A la niña le sale una lengua gigante negra en la boca y así. Entonces yo, antes de contarles esa parte de la historia, yo les decía, les advertía, bueno, esta parte ya se pone un poquito, no sé qué, así, se pone un poquito como alucín, ¿no? Y les conté. Entonces yo les termino de contar y todo y voy a hacer pipí. Después de que regreso a hacer pipí, estos vatos están traumados con la última parte de la historia, esta que es como más alucín. Y yo me quedé, ala, qué loco. O sea, digo, a mí me cuentas esa parte y a mí se me cae la historia, ¿no? Y aquí estas personas que a lo mejor no tienen el contacto que tengo yo, este, o la normalidad con la que hablo de esto, este, de verdad les afectó esta parte de la historia. Entonces me llamó la atención. Yo sin querer provocar, al todo lo contrario, o sea, yo advirtiéndoles de que, oye, esta parte ya se pone muy mamona. Pues no, al final no. Tiene ese cometido y lo hemos visto. Hay gente que se asusta viéndonos, nos escuchándonos y todo, y nosotros como nos quedamos. Nos sorprende, pues, porque no es lo que queremos. O sea, no es que no es lo que queramos, sino como que... Yo seguro que si Maynard y yo nos propusiéramos dar miedo, no diéramos miedo. Generan temor involuntario, entonces. Sí, sí. Realmente los temas de los que hablamos, ¿no? Sí, realmente son los temas. Más que nosotros, o más que las historias que traemos, es que la gente ya tiene como esto muy impreso en tu cerebro. O sea, que si tocas determinados temas, que si hablas de demonios, que si hablas de posesiones, de fantasmas, de duendes, ya por simplemente la mención de eso, la persona se va a sugestionar a que es una historia de terror o que le va a provocar algo al final. Ok, ok. A ver, yo tengo cierta teoría en torno a cosas que pueden estar pasando, pero yo diría que estos son fenómenos multidimensionales, literalmente no de portal dimensional, sino que se tiene que ver desde distintos ángulos. O sea, al ver... O sea, hay personas que nos escuchan que ya me han dicho, oye, desde que te escucho, yo tengo casi semanas sin dormir y me han estado pasando cosas. Y le digo, por supuesto, claro. O sea, el cerebro cuando le das, le quitas el sueño, le quitas el descanso y si lo prolongas a más de tres días, es posible que empieces a tener una vida muy macabra, pero ya tiene que ver también con tu secreción de tus neurotransmisores. O sea, tu cerebro va a empezar a procesar la información de una forma muy caótica y aterradora. Y yo a la gente les digo, sigue siendo un fenómeno extranormal o paranormal, ¿va? Pero su explicación va a tener una base biológica y no una base sobrenatural. Y muy probablemente te vas a topar con alucinaciones o te vas a topar con situaciones que tienen que ver no con que tu entorno cambie, sino con tu percepción del entorno es la afectada, porque tu cuerpo se modificó. Pero también me ha tocado otros que dicen, oye, pues yo no creí en esto, pero mientras estaba hablando aquí, se abrió y se cerró la puerta tres veces, güey. Y en mi casa no hay corrientes de aire. Y ya me han estado diciendo que desde que escucho el podcast han escuchado voces, se ven sombras. Entonces dices, eso está ya más raro, ¿no? Que también faltan... Eso está más interesante. Sí, y se pasan filtros en los que dices, hay personas que lo que buscan es atención, por supuesto, o sea, por supuesto. Pero hay otros que notas que te están hablando para pedirte ayuda. Y a mí me ha tocado de que, de hecho hubo un episodio que le llamamos las víctimas del podcast. Y es porque hubo semanas que me empezaron a llegar un montón de personas que decían, oye, cuando escuché ese episodio, se movieron cosas en la casa, se cayeron cosas, empezaron a sonar voces, hubo sombras, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue un episodio en especial que cuando grabábamos aquí se apareció algo. La persona que estaba aquí vio algo ahí, yo no lo vi. Y yo ya a partir de ahí empecé a llevar como un proceso más de autocontrol y hacer que se bajara el ambiente porque era muy pesado. Pero ya lo he contado y les quería contar porque ahí es donde me empieza a generar como no sé qué ocurra detrás de esto. La chica definitivamente sentía un nivel de miedo, pero estratosférico. Cuando volteó a ver en esta zona de hecho en la que ustedes ven, aquí vio algo, volteó a verlo y se empezó a hacer hacia atrás en su silla y se modificó el rostro muy, muy feo. Y entonces yo ya le empecé a tranquilizar, le pregunté qué era lo que estaba viendo, me dijo que ya se había ido, que era un señor con una ropa como muy antigua. Después de eso, yo también tenía un miedo horrible, nada más estaba manejando mucho autocontrol. Se va la chava y noto algo bien raro. En este cuarto yo tengo tres gatitos. La gente que me sigue ya se sabe un poco esta historia, pero tengo tres gatos. El estudio es su salón de juegos favorito. O sea, si esta puerta se abre dos segundos... Te entendemos, güey. ¿Sí? Tenemos un poltergeist aquí nosotros. La Kira, que es un gatito de mayo también. Oye, ¿le han puesto alguna vez un dead cat? De los... No. No. Esta cosa, déjame se los muestro. Si alguna vez consiguen algo de esto, para la gente que me está escuchando, son los dead cats que son para cortar el viento en los micrófonos. Pónselo cerca, mis gatos se vuelven locos, esta cosa la desaparecen. Entonces, bueno, aman el estudio, en parte por tener un dead cat. Ese día en especial, la puerta se quedó abierta de par en par. Yo me quedé con esta chica casi una hora afuera de la casa. Y cuando entro, los tres gatos están en el umbral de la puerta del estudio, viendo para adentro. Los intento empujar a que entren y se hacen para atrás. Se me hizo muy raro. No le quise adjudicar nada porque, como estuvimos muchas horas encerrados, dije, pues desde una cuestión de aire viciado, ferormonas, etcétera, ¿no? Entonces, limpie un poco con perfume, limpie la zona con trapeador, barrí, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dije, si es una cuestión que se quedó impregnado el ambiente, con esto cambia. Ya olía perfecto, ventilé muy bien, los gatos no entraban. Y yo, eso está raro, güey, está raro. No pasa nada. Al final, puede ser la situación que, por la chica, algún humor que tiene, ellos tienen el olfato muy desarrollado, es lo que están oliendo y ya no entran. Percibiendo. Durante esos días que ellos no entraban, yo cuando me sentaba, aquí en esta zona en la que me ven es donde edito, donde me sentaba a editar, y esto era muy mal rollo, porque yo llegaba a normal y sentía que algo estaba parado detrás de mí, güey. Y esa sensación no es normal, o sea, no, me es totalmente atípica. Y cada rato volteaba creyendo que alguien dentro de la casa se había metido al estudio, y nada, y nada, y nada. y después empecé a desarrollar como una sensación de miedo espantosa, al punto en el que dije, ¿sabes qué? Cancelo todas las citas, no voy a editar, y se detuvo todo el proceso de edición durante casi tres semanas. Durante esas tres semanas, todo el tiempo aquí se sentía como si hubiera alguien, y en una o dos ocasiones se sentían como si fueran tres cosas en el cuarto. Fue algo bien desagradable, y no te puedo decir, pues no hay forma de medirlo, ni verlo, ni nada, pero era la sensación que daba. Un día entro, y se siente a gusto el cuarto, se siente muy cómodo, y los gatos entran detrás de mí. Ese fue el día en el que yo me sentí a gusto, y ellos también, pero antes yo hacía pruebas dejándoles el cuarto abierto, pensando que yo era el que los estresaba, y no. Esa fue una de las situaciones en las que dije, no puedo decir exactamente qué pasa, pero sí te puedo decir que es totalmente anormal, o sea, esto no ocurre. Desde esa vez, nunca ha vuelto a pasar ese problema, y ahora los tengo que mantener encerrados afuera, porque les encanta este lugar, se usaron de juegos. Pero... Y nada, de aquí es un juego. Sí, este ya, he tenido que comprar otro, pero el... Sí hay situaciones raras que pasan a raíz de estos podcasts, es como, yo le llamo como que el pequeño riesgo de los podcasters de terror. ¿A ustedes les ha ocurrido algo en alguna de sus grabaciones, o cápsulas, o en las investigaciones que han hecho? ¿De lo que sea? Yo creo que de las experiencias, que sí podríamos decirte que vivimos incluso juntos, aquí con Mike también, con Ana, que ahorita no está, pues hace algunos meses tuvimos la oportunidad de ir al Tour Insólito con Antonio Zamudio, que es el director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Ahí pudimos grabar un programa especial donde hicimos el tour junto con él. Tuvimos acercamiento con Ouija, con Péndulo Victoriano, con un espejo, en una casa de aproximadamente 480 años de antigüedad. En este lugar hicimos pues varias de estas prácticas para intentar contactar con alguna entidad espiritual y sí pudimos ver ciertas cosas que sucedían en los tableros, pero yo creo que ahí el que vivió al final algo fue Sergio, porque nosotros lo que sí pudimos presenciar esto y sentir el movimiento de la tabla, cosa que no nos había pasado antes, porque ya la habíamos utilizado. Sí, ya hemos jugado varias veces, pero eso es lo de la tabla. Mira, hay muchas cosas que quieras decir. Mira, de entrada, me llama mucho la atención cómo ese miedo que te dio en tu estudio al sentir estas presencias. No sé, quizás nosotros somos medio ciegos, güey, porque mira, a mí me ha pasado, una vez me pasó, que estaba a punto de dormir en mi cama y todo, y de repente siento como pum, se me cae una almohada arriba de mí, lo cual no tiene sentido absoluto, porque las almohadas van aquí arriba, se me cae. Pero yo dije, qué hueva. Y me volvió a dormir, güey. O sea, yo literal sí soy ese vato que si suena algo en su casa, se para y se levanta y va y checa. O sea, este, pero no me da miedo. O sea, no me, no siento así como, no empiezo a pensar, no, es que quizás la almohada estaba mal acomodada. No, nada. O sea, literal fue, ah, qué hueva. Y ya. Y las veces que me ha pasado, así, cositas, a mí realmente no me ha pasado nada muy grave, hasta esta que voy a contar, la que dio la introducción a Niner. Sin, sin embargo, este, esas, esas otras veces que me han pasado cosas, realmente, termino dando una, con una solución muy sencilla, pero no me asusto, pues. Por eso me llama la atención, que tú realmente hayas considerado, pues, este, los gatos, el aroma, el humor de la persona, este, que por tanto tiempo te limitó a, a, a seguir con el trabajo y todo. Yo me quedé, guau, o sea, quizás sí, sí me han pasado cosas, pero yo no les doy la importancia. Y estoy seguro que a Minor también, también te han pasado cosas, güey. Y que decimos de que, ¡ay, esto! Pero nada más. O sea, no, no nos clavamos, bien raro. Sin embargo, bueno, esta vez, fuimos a este tour, y sí, jugamos a la Ouija varias veces, varios grupos de amigos, varias personas desconocidas, este, y yo la primera vez que me senté con una, sí se movió, pero estábamos con otras personas, y la, la chica que estaba en silla de mí estaba muy nerviosa, entonces dije yo, bueno, quizás fue ella la que, la que lo provocó, la que lo movió. Y de hecho, fue como que, pues ya se tranquilizó la, la, la persona, y, y ya no se volvió a mover, y ya en toda la noche ya no vimos otra cosa. Termina el tour insólito, cerramos su umbral, este, se van las personas, y ya nos quedamos nomás, el equipo de, de emisiones, y, y Antonio. Y bueno, la persona, la persona dueña de la casa, ¿no? Subimos al ático, porque ahí vamos a grabar el, el, el capítulo que grabamos con él, ¿no? Este, ya a altas horas de la noche, terminamos de grabar, estábamos cansados, este, Antonio y la persona de la casa se tenían que ir, porque ya iban a cerrar el metro y tal, ¿no? Entonces, bajamos, guardamos las cosas, etcétera, ¿no? Nos quedamos afuera, eh, como en un pequeño recibidor de la casa, que la gente que, que ya vio el capítulo, más o menos puede ubicar, más o menos, las dimensiones de, de la casa y todo, ¿no? Sí, porque es como un podcast, pero lo hicimos como un estilo documental, Donde metimos escenas de, alternando el podcast con escenas del tour. Ok. Entonces, más o menos pueden conocer la casa, ¿no? Los pasillos que tenía y todo. Entonces, quedamos ahí abajo, haciendo tiempo, platicando, etcétera, eh, y yo me quedo viendo la casa, una casa preciosa de tres, de tres pisos, eh, y digo preciosa para los amantes de esto, ¿no? Porque, pues, es una casa derruida, abandonada, pues, pero tiene cierto encanto, pues, ¿no? Y estábamos viendo las paredes y todo. Yo estaba parado justo enfrente de la pared, en donde estaba Antonio, y a mi lado izquierdo había un pasillo largo, que daba hacia unos baños, ¿no? Yo esa noche fui a hacer pipí tres veces, entonces, este, yo conocía ese camino, yo sabía que había puertas a los lados y todo, pero que al fondo, literal, pues, ya no había nada, simplemente estaban los dos, las dos puertas de los baños, y un pequeño, pues, así como hall, así, ¿no? Este, yo volteo y veo, veo y escucho a alguien que pasa de un lado al otro, pero no, no de los cuartos que estaban entre el pasillo, sino hasta el fondo, es como si, como si esa persona hubiera cruzado ese pequeño espacio que se abría ante los, ante los baños, pues, ¿no? Entonces, yo volteo y escucho y da dos pasos, ¿no? O sea, dos pasos le, le, le costó llegar al otro lado, pues, no era una persona promedio, etcétera, ¿no? En ese momento, lo primero que pensé fue, ah, mira, este, ahí hay alguien, ¿no? O sea, andan checando que todo esté en orden, que las puertas estén cerradas, que no se les haya olvidado algo, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues, rápidamente me di cuenta de que ya se habían ido todos y que nada más estábamos esperando irnos. Fue cuando comencé a entrar en shock, güey. En un shock silencioso, güey. Aquí nadie se dio cuenta de que yo estaba en shock, güey. O sea, yo, dije, ok, este, hay una persona ahí, y volteé a ver a todos, volteé a ver a Minor, volteé a ver a Ana, a Mike, y ellos no se habían percatado de nada, no, no habían escuchado, y yo dije, qué raro, güey. Y luego, dije, pero, y a ver, empecé a pensar, dije, era una mujer, güey, era una mujer la que había pasado. Traía, este, y lo conté en el especial de Halloween, hasta me da un poquito como de, como de coraje de que haya sido tan cliché, güey, porque era una enfermera, güey, o sea, era una persona que tenía una cofia, estaba vestida de blanco, mallas blancas, este, falda blanca abajo de la rodilla, normal, así como si estuviera en un uniforme, fajada con su camiseta polo blanca, todo en blanco, y era una mujer, y yo dije, este, empecé a hacer memoria de las participantes del tour insólito, y ninguna iba con esa vestimenta, o sea, ninguna iba con esa vestimenta, y ya, y ya, o sea, ya habíamos grabado con Antonio, o sea, ya había pasado una hora de que se habían ido, o sea, realmente ya, estamos hablando de que, desde que se fueron las personas, habían pasado alrededor de unas dos horas, ¿no? La hora que grabamos, y la media y media hora de, de instalar y desinstalar las cosas. Entonces, no tenía sentido, güey, y yo dije, qué pedo, pero, no fui, a ver, o sea, me quedé estático, y dije, ¿qué acabo, qué acaba de pasar, güey? Estaba como, como en duda, en shock, así, pero, extraño, ¿no? Entonces dijimos, no, pues ya vámonos, ¿no? Y yo no dije nada, salimos de la casa, yo salgo primero, güey, y antes de salir, pues hay otro pasillo, pues que es ya el de la salida, ¿no? Y yo salgo, desde la banqueta comienzo a asomarme, eh, como, como va pasando Maynard, como va pasando Antonio, y va, como van saliendo todos, güey, y yo en mi mente estaba, es que todavía falta alguien, güey, o sea, espérate, o sea, de que no cierren, todavía falta, ahorita va a salir, o sea, porque la vi, vi a esa persona, ahorita va a salir, ahorita va a tener que salir. Cerraron, pusieron ahí el candado y todo, este, yo agarré un Uber con Mike, y, porque pues eran tiempos de pandemia, entonces teníamos que agarrar dos Ubers por separado, etcétera, ¿no? Entonces, me subo al Uber, y en friega le digo al Mike, Mike, acabo de ver a alguien, güey, y Mike sabe cómo soy, o sea, sabe que, que de repente soy medio bromista, o que me vale madre, y así, pero, y Mike, ¿estás seguro? me decía, y yo, sí, güey, o sea, acabo de ver a alguien, así como te estoy viendo a ti, así, así, físico, nada de que traslúcido, nada de que, no, era una persona física, que hacía ruido cuando caminaba, y que tan física era, que ni siquiera me asustó, tal cual, o sea, miedo no era lo que sentía, estaba muy confundido, güey, Mike, me dice él que me vio con la cara blanca, y me dice, no mames, o sea, y ya es cuando él me cree y todo, y llegamos al Airbnb, eh, y luego llega ya Ana con Maynor, y le pregunto al Maynor, oye, ¿te diste cuenta si cerraron? y me dice el Maynor, sí, güey, sí, cerraron, ya se tenían que ir, ¿sabes? o sea, y viste cómo, cuándo se fueron y todo, sí, sí, porque yo dije, es que puede ser que haya sido algo plantado, etcétera, y, no sé, o sea, pero Maynor dice, sí, vi que se fueron y todo normal, y yo le dije, güey, es que acabo de ver a alguien, güey, es que se quedó alguien adentro, o sea, yo seguía con mi, con mi narrativa, es que hay alguien ahí, ¿sabes? o sea, así de físico, y ya, pues empezamos ahí a platicar de eso, y la teoría, y les platiqué lo mismo que te acabo de contar aquí, y, y fue interesante, ¿no? o sea, al final, a esa casa llegamos como a las seis de la tarde, siete de la tarde, y eran la, la una de la madrugada, entonces, ya habíamos tenido un par de horas ahí, y par de horas, muchas horas, en las que estuvimos, pues, llamando entes, estuvimos, pues, practicando algunos rituales, incluso grabamos y hablamos del tema y todo, y me dice, Maynard, pues es que quizá la casa estaba ya, pues, cargada, ¿no? o algo. de hecho, Antonio nos comentaba que esta casa, bueno, además de que tenía esa cantidad de años, que fue de las, de las, de las, de una de las casas más antiguas de la Ciudad de México, o sea, como de la colonia más antigua. Condona Centro, Centro, está en el Centro Histórico, así, está enseguida de catedrales. Ok. Él, él nos comentaba que además de todo esto, ya existía evidencia, e investigación por parte de la agencia dentro de esa casa, entonces, realmente sí había algo, pero, no supimos exactamente qué, porque parte del tour es como que, tú tienes que descubrirlo, por tu cuenta, es parte de la experiencia. Realmente la experiencia es muy interesante, porque de parte de Antonio, él, él platica que para él es un estudio de mercado, bueno, no de mercado, sino un estudio social. Ok. Él lleva a las personas, y no les dice nada, güey, o sea, no les cuenta las historias de las casas de nada, simplemente los, 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 abre el umbral, los protege, y la chingada, y ya, hagan ustedes sus experimentos. Al final del, del, del tour, es cuando ya te cuenta, y lo interesante es que hubo grupos de, de personas que asistieron, que recogieron, que recogieron evidencia, que cuadraba con las historias que traía Antonio. Porque él dice, nosotros sabemos, la agencia sabemos que aquí hay, hay tres entidades. Una niña, un niño, y un monje. Entonces, algunos de los, de los participantes, habían contactado con un niño. Ok. Y, y cuadraban las, las fechas de difunción, cuadraban de todo. Y también, no sé si por show o qué, pero Antonio decía, la neta, queríamos que no contactaran con el monje, porque el monje es agresivo. Decía, no sé si ya fue el afán de asustar o qué, pero, pero muy interesante eso, pues, ¿no? Que, que realmente, no hay, no existe sesgo más que las propias telarañas que puedas traer tú en tu cabeza. O sea, realmente, este, la gente, por eso es muy interesante ese tour. Entonces, al final, yo ver esa presencia, es muy interesante porque, pues, no cuadra con las que ya se habían visto. Entonces, eso es lo raro. Eso es lo que me llamó la atención. Pero, pero no sé, o sea, me alegra mucho estarte contando esto, y haberlo contado en el especial, porque yo sé, que como soy yo, quizá en unos años, empiece a confundir las cosas, y a tratar de convencerme a mí mismo, de que lo que vi no es verdad, y de que quizá estaba muy cansado, y quizá estaba, este, muy hambriento, porque traíamos hambre también. Entonces, el, el, el poder grabarlo e inmortalizarlo, me, me ayuda a mí a recordarlo, y nunca, pues, olvidarlo, ¿sabes? es porque, te lo juro, que lo vi, güey, o sea, vi a una persona física, o sea, yo, es que, y lo decía yo, es que si yo voy al pasillo, a buscarla, yo sé que ya no va a estar, güey, porque, porque no hay nadie más aquí, entonces, no sé, eso, eso es lo que nos pasó, y es a raíz del podcast, de alguna manera. De alguna manera, sí. El shock que viviste, viene a raíz del cortocircuito, que te genera, que ya la matemática que manejas aquí, no cuadra. O sea, por ahí va. Fíjate que ni siquiera, ni siquiera me fui tan profundo, este, tratando de explicar, simplemente estaba en mi cabeza, recordando quiénes eran las personas que habían venido. O sea, yo estaba, es que ya se fue este vato, ya se fue este vato, es que no, 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 o sea, no, no, no hay nadie que se parezca a esta persona que acabo de ver. Ese era mi shock. O sea, no tanto el hecho, de que, ah, la madre, vi un fantasma, ¿qué puede ser? La luz, este, no sé. Sí. No, no, o sea, realmente estaba yo en mi cabeza queriendo recordar, sacando cuentas de... ¿Quiénes son? ¿Habrá sido alguien de producción? Ándale, o sea, y volteaba y nos veía todos bostezando y así ya cansados. Y yo dije, no, no, pues no tiene sentido, güey. Nadie tenía que estar ahí, de hecho. Ya, ya. Y esta casa entonces es en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, y tiene cerca de 400 años, y tiene su historia. Tiene su historia. Mira, justo a un lado donde estábamos nosotros en el recibidor, era como un mausoleo, ajá. Porque dice, pues Antonio, que antes en esos tiempos se usaba, pues que en este tipo de casas, que eran como vecindades casi casi, pues que era de gente, pues de alcurnia, de alta alcurnia, entonces ahí enterraban a sus, a sus muertitos y todo, y de hecho hasta incluso nos decía que tenía conexiones, este, con la catedral. Con la catedral por medio de túneles. Entonces, era una casa que tenías. Ok, ok. Fíjate que aquí en el programa, en un episodio que se llama, creo que se llama Contacto con Espíritus, viene una chica que ella, las personas a su alrededor, decían que era medium. Ella en sí no se quería poner ningún tipo de título, pero comentaba que, que su vida era como muy confusa a raíz de ciertas situaciones que vivió. y fue muy parecido a lo que me, a lo que me planteas. Ella tiene un trabajo nuevo, en una peluquería, va a la peluquería, abre la puerta para presentarse con la dueña del lugar, y en la entrada está un señor ya grande, entonces lo saluda, no, no de mano porque ella es nueva y al final todavía no trabajaba ahí, pero le dice, buenos días señor, está esperando su turno, ¿en qué le puedo servir? Ella dice, yo ya me quería dar como que, eh, dar una buena imagen desde el principio, que me vean amable y que vean que tengo muy buena, atención de, de cliente. El señor volteó a verme, no me respondió, y dije, bueno, pues ya déjalo en paz, ¿no? Y vamos a, con la dueña lo que sí me importa. Entra con la dueña, están platicando, va avanzando la mañana, y entonces le pregunta, oiga, pues ya hay espacio, que pase el señor que estaba en la entrada. Y la dueña le dice, ¿cuál señor? ¿Cuál señor? Y le dice, sí, un señor, un viejito, barboncito, chaparrito, pelo cano, una camisa tal, pantalón tal, estaba ahí sentado. No, le dice, has de haber visto mal, porque esta estética es solo para mujeres. Y la última que entró fue esta señora, y entre esta señora y tú, no se abrió esa puerta. Ella no se lo toma, o sea, no le da importancia, porque dice, no, pues igual y sí, realmente, o cuando abrí, se salió y no nos dimos cuenta, no importa. pasan los días y vuelve a ver al señor, pero ya ahora empieza a notar que no lo ven las demás. Una vez que lo ve ahí en medio del salón, les dice, ese es el señor que les dije la vez pasada, y le dicen, ¿cuál señor? Entonces, ella cree, güey, que tiene una alucinación y que tiene que ir al psiquiátrico. Entonces, la dueña le dice, a ver, espérate, esquizofrenia, descríbemelo, y donde lo empieza a describir, la señora se le quiebra el rostro, y le dice, es el antiguo dueño de los edificios. Entonces, van y hablan con la chava que le renta el local, era el papá el de ella, y donde le trae una foto, es la descripción exacta de la persona. No, es raro, porque después ella dice, que después de que lo vio esa vez, y que lo pudieron describir, nunca lo volvió a ver, ya no lo vuelve a topar, pero dice, me hablaba, de repente yo estaba metido en mi trabajo, y escuchaba la voz de un anciano, normal, como una voz normal, pero muy bajita, y que me decía, dile a mi hija, y me iba dando pedazos de un mensaje. Yo no quería hablar con la chica de los edificios, porque, pues, ¿quién soy yo? O sea, yo creía que estaba alucinando todo. Entonces, apuntó el mensaje, y la dueña de los locales, le dice, oye, hay que hacérselo llegar, porque sí, sí creo que es su papá, y si tiene un mensaje, hay que dárselo, y ella dice, no, pues yo me niego, qué vergüenza, o sea, ¿por qué voy a hacer esto? Está bien raro, para ella no era como, con madre, tengo superpoderes, era, se me hace que de aquí voy directo, que me internen, porque esto está, ¿esto qué es? Bueno, resulta que el mensaje, que para ella no tenía sentido, ni para la dueña de ahí del negocio, donde se la da la hija, se quiebra en llanto, porque eran palabras clave que tenían el papá y la hija, y él estaba dando el mensaje, de cuando él falleció solo, en ese lugar, porque la hija, por cuestiones de trabajo, no pudo llegar a cuidarlo un día. Entonces, ella traía mucha culpabilidad, y el mensaje era, como un mensaje críptico para ella. Entonces, si hay historias bien raras, pero, esta la traigo por una cuestión, cuando ella viene al programa, le pregunté, oye, ¿y era translúcido? No, güey, era una persona como tú y como yo, no tenía nada de diferente. La bronca es, que dice, después de ese día, en muchos lugares, me he dado cuenta, que estas cosas, que no sé si son fantasmas, espíritus, proyectos, lo que sea, están en muchas partes, porque los veo en zonas, en donde no debería de estar, una persona, dice, cuando yo voy rumbo a mi casa, hay un trayecto, en el que hay poca luz, y es un lugar, en el que no andarías a pie, necesitas ir en carro forzoso, porque es paso de vehículos pesados, se puede prestar, para muchos peligros, ¿no? Está al lado de uno, como carretera, algo así. Ándale, pero al lado de los vados, donde dices, no te conviene, definitivamente, dice, y veo chicas, muy jóvenes, chavos muy jóvenes, y están idos, viendo a la nada, parados, como esperando algo, dice, y eso me ha pasado, y son diferentes, y de repente están en grupo, y de repente es uno, dice, yo he llegado a la conclusión, que son de esos, y entonces le pregunté, bueno, ¿nunca has hecho el experimento, de detenerte, y de hablar? y me dice, no, porque en una ocasión, de este tipo de, dice, yo los noto, porque están como idos, como que no, no están esperando tener contacto con nadie, no reaccionan, con, o sea, conmigo, con mi presencia, con el carro, una vez llegué a un Oxxo, me detengo, vi a uno, y entonces le digo a mi pareja, si lo puedes ver, o no lo puedes ver, y me dice, ¿a quién? al chico de la esquina, ahí no hay nadie, y dice, ya me empezó a quedar claro, que era como un perfil, de algo que yo estoy percibiendo, que puede ser que esté ahí, pero dice, ella ya ha pasado muchos años, desde que tiene estas vivencias, y dice, no es bonito, ni es un superpoder, es algo que no puedes explicar, ni manejar, ni, ni nada, ¿no? entonces, lo quería poner, son como, parecen personas normales, en muchos casos, en otros no, pero, en muchos casos, pareciera que son como, como cualquier persona, a mí esas historias me encantan, güey, cuando se trata de, o sea, de vivencias, de personas que interactúan, con algo, que no, que luego se dan cuenta, que no, pues, de hecho, aquí también, en esta casa, una vez se pasó con Maynor, güey, yo estaba, estábamos en el porche, ¿no? Echándonos unas cervecitas, ¿no? Maynor, y yo paso al baño, y cuando, este, cuando, cuando voy regresando, de que, al porche, justo, para dar la vuelta, hacia la, a la puerta, que da al exterior, de la casa, enfrente hay un pasillo, que es la lavandería, y, y que ese, ese pasillo da al patio, ¿no? Entonces, yo veo que Maynor, Maynor, así que Maynor, va, y pasa, así como si estuviera por allá, y yo dije, ah, pues, es el Maynor, porque, pues, a lo mejor, alguna hielera, ¿no? Algún cenicero, que va para el patio, no sé, y salgo, y está Maynor sentado, pues, ahí afuera, y yo le digo, wey, qué onda, y volteó así para ver como, la puerta de servicio, digo, a lo mejor salió por allá, ¿no? Y, y de alguna manera corrió, ¿no? O sea, para sentarse, pero, yo le digo, wey, ¿qué no estabas en el patio? Y me dice, no, wey, y yo, es que, te acabo de ver, o sea, y fue, y eso fue incluso antes de empezar el podcast, pues, pero realmente, fuera de estas dos, a mí no me ha pasado gran cosa, ok, eso es lo único. Fíjate que, a mí una suscriptora, por este que cuentas, me lo trajiste en mente, hay dos historias de dos suscriptores que, se parecen un poquito, pero una sí se me hizo, si lo dimensionas, no está, no está nada bonito lo que vivió, pero no es nada en sí aterrador, ella llega a su casa, y dice que ve a su mamá, sentada en el comedor, y como que está pensando, entonces la saluda, la mamá le regresa el saludo, y se sientan, y se ponen a platicar como 15 minutos, cosas intrascendentes, es nada relevante, entonces ya ella tenía que avanzar en sus actividades, se pone en pie, sale, y donde va a salir de la casa, abre la puerta a la mamá con otra ropa, y le dice, ah cabrón, te cambiaste rápido, y dice, no, vengo llegando del trabajo, y dice, estuvimos platicando 15 minutos, y dice, ay, no estás jugando, por favor, me tuve que ir muy temprano, entonces ella se regresa corriendo, y está en chinga, me dice, estuve todo el día consternada, porque, entonces, quien se metió a la casa, y mi mamá tiene una gemela, le pregunté, que si alguna vez te había tenido hermanas, o algo, porque, estuve tratando 15 minutos, con una persona que habla igual, se comporta, y traía la ropa de mi mamá, va y busca la ropa de la mamá, y la ropa está donde la había dejado la mamá, ese está, ese fue extraño, y el otro, pero ese sí estuvo muy tétrico, una chica, cuando recién iniciaba el podcast, le preguntaba a todas las personas, si tenían una historia, y hubo una chava que me dijo, si tengo una, pero déjame pensarlo bien, si te la cuento o no, porque neta no, me trauma, o sea, si me afectó mucho, dije, ah, tú estás de tu tiempo, casi pasó un mes, en que me dijo, sabes que sí, pero lo voy a hacer como un acto de valentía, o sea, necesito afrontar, eso que me pasó hace meses, no, pues está bueno, cuéntame qué pasó, dice, no, no me pasa a mí, le pasó a mi hija, y le pasó conmigo, eso es lo que está extraño, mi hija estaba en la casa, y ella tiene un gato, entonces, el gatito estaba en su habitación, y ella estaba preparando las cosas, para irse a la universidad, ella entonces escucha, unos pasos en la cocina, en la planta baja, y, habla y dice, mamá, e instantáneamente, me escucha a mí diciendo, sí, ven para acá, ven para acá, ya, y dice, que la hija se altera, y se preguntó, carajo, ¿por qué me está hablando así? mi mamá no me habla así, entonces, le vuelve a gritar, estás bien, ¿por qué me estás hablando así? y entonces, la hija escucha, cómo van acercándose los pasos, desde la planta baja arriba, pero muy rápido, y con pasos como golpeando el piso, cuando van a entrar al cuarto, el gato se pone en arco, y empieza a huyar, y dice, ya nunca lo había visto, al gato hacer eso, y donde los pasos suenan, en frente de la puerta, no hay nada, entonces, me asusta un chorro, salgo corriendo, y no hay nadie en la casa, le marco a mi mamá, para ver dónde está ahí, si estaba enojado, o qué pasó, y no, ella no estaba en la casa, y me dice, me dice, salte de ahí, porque no era yo, entonces, aquí ha habido muchos casos, que me cuentan, y estos, fíjate, de las personas, que se parecen a alguien, he catalogado, porque no es como que, haya un catálogo, pero he visto que hay diferentes, hay unos, que imitan el físico, pero no tienen voz, hay otros, que imitan la voz, pero no tienen físico, hay otros, que imitan físico y voz, pero pareciera, que no tienen cualidades malvadas, inclusive pudiera ser, pues una proyección, de la persona, o si me explico, o sea, pareciera que realmente, estás hablando con esa persona, no con alguien más, pero hay otros, que pareciera que es algo, un alter ego, malvado, que si pareciera un doppelganger, el cual tiene intenciones malvadas, hacia la persona, y conforme empiezan a interactuar, les dejan una sensación, como si estuvieran enfrente, de un enemigo, que les quiere hacer daño, y de esas historias, hay un montón, en el que dice, es que era mi hermano, pero su mirada, era muy malévola, y ya cuando fui, y hablé con él, me dice, yo ni estoy ahí, güey, ¿de qué me estás hablando? Entonces hay muchas historias de eso, que ya luego, las iremos contando, pero, estas historias son bien locas, cuando se topan a alguien, similar a alguien. No, este, aquí somos bien fanáticos, de la bilocación, ¿sí? Sí, 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 totalmente, esa la platicamos, en un capítulo de bilocación, tuvimos un invitado, que nos platicó historias increíbles, y Maynard, de hecho, tiene una muy buena, que, por favor, siempre cuenta, que está muy buena, güey. Sí, 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 ya le he contado algunas veces, pero igual, este, creo que se relaciona bastante, con lo que platicaste ahorita, de hecho, pasó, justamente, un 31 de octubre, o sea, eh, ¿de cuántos años habrá sido ya? Ya sé, yo creo que ya, unos 6 años, unos 6 años fácilmente, 6 años, o sea, casi exactos, te podría decir, porque, pues, fue el 31 de, de hace algunos años, ok, eh, y, y bueno, eh, estábamos, como todos los años, en esos tiempos, hacíamos una casa del terror, ok, justamente, aquí donde estaba el estudio de misiones, eh, para que los niños tuvieran la experiencia de Halloween al 100%, fíjate que desde entonces, nos gustaba, nos gustaba eso, simplemente era por, así estar niños, ya sé, sí, hacíamos la casita del terror, decorábamos, incluso, bueno, estaba Sergio, estaba yo, estaban, no me acuerdo si había alguien más ayudándonos, pero, pues, tu papá, tu mamá, sí, 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 y, pues, formábamos esta experiencia para los niños, donde metíamos, todo, iluminación, sonidos, humo, de todo, máscaras y, etcétera, para, para poder crear la atmósfera, al final de la noche, esto nomás es para contexto, ¿no? Sí, al final de la noche, obviamente, toda la casa se tenía que oscurecer para crear la atmósfera totalmente, y ya te estoy hablando de que esto ya, a las 9 de la noche ya se terminaba, porque los niños no salen muy tarde a pedir dulces en Halloween, eh, ya para esto, ya para esta hora, digamos que eran tres semanas, eh, pues, me quedé solo en la casa, solamente con mi mamá, que estaba también ahí, como te digo, nos ayudó en ese, en ese día para, para la decoración, eh, entonces, en algún momento, yo ya subí las escaleras, para, pues, ya prender las luces directamente de las escaleras, eh, pues, ya de la sala y todo esto, ¿no? para iluminar un poco y quitar, eh, pues, las telas que habíamos puesto y todo esto, entonces, cuando voy subiendo, antes de encender la luz, se me hace muy raro que volteo al cuarto de mi mamá, que justamente, cuando voy subiendo, pues, queda mano izquierda a su cuarto, ¿no? Entonces, volteo y veo claramente la silueta de ella parada, eh, sosteniendo, en aquel entonces todavía se utilizaban los teléfonos fijos, digo, ahorita casi no, sí se usan, pero no tanto como antes, ¿no? Eh, se veía así como esta lucecita que, que suelen tener los teléfonos fijos, eh, levantándola como que fuera a hablarle a alguien, eso fue lo que, ahí fue donde detecté que realmente había alguien, que usted era mi mamá, no estaba ahí, eh, pero en eso empiezo a escuchar que por las escaleras de donde yo acababa de subir, empiezan a sonar pasos que empiezan a subir lentamente y suenan obviamente más fuerte cada vez que se van acercando y automáticamente me petrifiqué porque me quedé ¿quién está subiendo las escaleras? porque se veía muy oscuro y yo solo veía la silueta de alguien subiendo, pero no sabía que no me estaba hablando y me quedé tan, tan petrificado que ni siquiera pregunté que quién es o qué, eh, quién está subiendo, nada, dije, pero en ese momento me doy cuenta por la voz que viene de las escaleras, que la persona que venía era mi mamá, la que estaba subiendo las escaleras, entonces cuando volteo al cuarto, obviamente ya no veo la silueta, pero automáticamente prendí la luz para ver quién estaba ahí y obviamente no había nadie, ¿no? eh, en ese momento me di cuenta que sí había pasado, sí había visto algo, definitivamente, porque lo acababa, lo acababa de asociar, literalmente, vi las, la, la vi a ella y había visto la silueta enseguida, entonces, eh, directamente relacioné que la vi dos veces, yo no sabía cómo se llamaba eso, nunca había escuchado experiencias de alguien, en ese momento de mi vida, yo nunca había escuchado a alguien que, que le hubiera pasado eso, a raíz de esto conozco historias familiares, eh, por yo contar esta historia me empezaron a contar, que, por ejemplo, una tía, eh, le pasa lo mismo con mi abuela, que afortunadamente aún está viva, eh, que también la logró ver en una reunión familiar, donde ella entra a la casa, la vio también dentro de la casa, cuando ella estaba afuera realmente, mi abuela, y mi papá también cuando era joven, eh, vio a un primo, mientras jugaban las escondidas, cuando realmente no había nadie en ese lugar, donde él creía que lo había visto, junto con otros testigos, que también dijeron que ahí estaba, eh, pero es curioso, porque en este caso de, de él, eh, pues el primo, eh, sí, había algo en específico que le estaba pasando, yo creo que de manera energética, de por qué se había proyectado, porque, me contó mi papá que en ese tiempo, les habían dicho que probablemente, esa navidad en la que ellos estaban jugando, iba a ser la última que iban a pasar con su primo, por una enfermedad que padecía. Actualmente, eh, está vivo, digo, pasó esa navidad, y, y logró superar esa enfermedad, y todo, y, todo bien, eh, pero realmente, no se explican cómo es que pasó ese fenómeno. Entonces, me doy cuenta que hay varios casos y varias cosas, que, que se repiten, como lo platicabas ahorita, como los doppelgangers, eh, la bilocación, y todo esto, y directamente, pues, nos metimos a, a investigar, después de varios capítulos, de platicar del tema, y, nos damos cuenta que existe, casos famosísimos, como es el padre Pío, que, que bueno, él, él fue el, digamos como, yo le diría que es el padre de la bilocación, porque es la persona más famosa. Es la estrella. Es la estrella de este, de este fenómeno, porque, es la persona con más testigos, que se le ha visto, en la historia, bien dando misas, en dos lugares, simultáneamente, por, por cientos de personas. Entonces, se me hace curioso que, que, digo, que, pensemos que, todos los fenómenos, son fantasmas, cuando realmente, también existen este tipo de cosas, que necesariamente, no necesariamente, se tratan de personas muertas, sino que, ¿por qué no podemos ser nosotros mismos, provocando esto, estos fenómenos? Y es ahí donde te digo, que también cambia mi perspectiva, de, del fenómeno paranormal. Hace poco hablamos de eso, fíjate, en el en vivo, estábamos cuestionándonos un poquito, porque nunca habíamos tocado el tema, este, y yo, sobre todo, porque yo, yo la verdad, no conozco mucho, acerca de los doppelgangers, y ahí más o menos, Maynard y Mike me explicaron, este, pero yo lo asociaba, al gemelo malvado, no, este, pero, no sé, yo, yo lo veía así como que, bueno, es que se parezca mucho a ti, no quiere decir que ya sea malo, pues no, o sea, y quien sabe, a lo mejor tú eres el malo, o sea, no sé, es que, lo que sí creo, es que, es que si llega a repetirse, obviamente, patrones genéticos, o sea, si puede haber que, en este momento, haya gente que esté, que se parezca mucho a ti, que sea casi idéntica. Creo que, que ahorita, la métrica dice que son siete, y hay una chava inglesa, que tiene la página de, Buscando tu doppelganger, y ella ha encontrado su, la que dijo el Maynard. Ah, bueno, ella creo que ya encontró tres, hasta el día que la investigué, y eso estaba bien interesante, porque era, no sé si, si revisaron a detalle, pero la parte que a mí me voló, es que ella se manda a hacer estudios genéticos, con las tres, para ver qué rama tenían en común, y resulta que es nula, no existe rama en común entre las tres, pero es como si hubieran, yo me imagino como los rasgos de una divina, ¿quién? en el que es finito, o sea, las posibilidades de que haya personas diferentes, no son tantas, nada más, aparentemente es infinita, pero no lo es, ¿no? Entonces, claro, claro, por supuesto, yo por eso lo aplico más, y ya todo el tema del malvado, y sus malas intenciones, y todo, yo creo que eso ya viene un poquito más del folklore, o sea, un poquito más del creepypasta, de todo ese tema, porque al final de cuentas, imagínate, ¿qué harías tú si estás en el súper, y te encuentras a alguien que es igualito a ti? Claro que da miedo, o sea, siento que es algo terrorífico, por naturaleza, ¿no? ¿tú no crees entonces en la presencia como de, mucha gente dice cosas de bajo astral, yo sigo preguntando a qué se refieren con bajo astral, porque no me termina de convencer el término, pero no es porque no exista, es porque soy bien preguntón y bien curioso, pero ¿tú no crees como que en estos demonios, ángeles, o criaturas que sean como de, dentro de esta gama oscura? Ah, ya te entendí, ya sé que te refieres con bajo astral, o que como, como estos seres superiores, pero que no están, invisibles, que no son ni siquiera superiores, estos seres, que son, como en otra frecuencia, pero una frecuencia negativa, ándale, no te refieres, y digo, entendamos que la moral es humana, o sea, bueno o malo es muy nuestro, el león no lo podemos calificar como bueno o malo, pues está comiendo y, pues, tiene que buscar comida y sí. Ah, no, pero, para, para, para practicidades de los, de los tres términos, de, para entendernos, mal, malvados, este, pues no sé, güey, o sea, pero, en esencia, en esencia malvados, es como decir que, es como decir que, un agujero negro es malo, porque, creo que, creo que también eso parte mucho de, de la, de la personalidad del ser humano, ¿no? Como de, bueno, del ser una persona, que siempre queremos encasillar las, las cosas, ponerles, sí, totalmente, para poder entenderlas, creo que es la manera más sencilla en que el ser humano comprende las cosas, pero es muy, es muy difícil decir que, algo, en, en, en una, en un nivel superior, como un ángel, un demonio, o sea, que hablando a nivel energía, a nivel, poder, en, en la tierra, como tal, eh, podría encasillarse, en una de estos términos, ¿no? Sí, si, en esencia existiera esto, sería muy complejo, decir, ah, es que, el demonio es malo, pero, ¿malo, según quién? ¿Según tú? ¿Tú cómo sabes que el demonio no está actuando en pro de los que, el, de su naturaleza? Sí, como los animales, pues, es que sí, o sea, tú, pregúntate, un ser humano es bueno, claro que no, güey, nos estamos chingando el planeta, o sea. En esencia, creo que seríamos nosotros la definición de la maldad, porque somos conscientes de lo que estamos haciendo mal. Sí, sí, sin embargo, o sea, es que yo sí lo veo muy necesario, o sea, sí, mira, ahora sí que en cuestión filosófica, o en cuestión como conceptual, sí creo en los ángeles y en los demonios, porque sí hay un, este, sí hay un golpe ahí social muy interesante. Yo como, ahora sí, si me preguntas a mí como personalmente, si yo creo que esto que se vio fue un demonio, un ángel, digo, güey, no, no lo vamos a dividir así, no es un ángel ni un demonio. Sin embargo, pues, en el big picture, creo que está bien, porque yo he visto muchos casos de personas, de señoras, en lo general, en pueblos, que ven un fenómeno paranormal, y dicen, ay, es tu tío, ay, es tu tío que acaba de fallecer, y ya con eso, ya se sienten seguros. Ya están tranquilos. Sí, o sea, sin embargo, este, es una mentira, a lo mejor lo que se está queriendo creer, pero le está ayudando. A afrontar la situación. Bien, a afrontar la situación, y yo creo que es completamente necesario. ¿consideras como que para fines prácticos, y para fines de, digamos, calidad de vida, usted crea lo que quiere creer, y sigue adelante? Cada quien. Si estoy de acuerdo. Así que cada quien, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate que no lo, o sea, no lo des, des, ¿cómo se puede decir? Desestimar o anulas la... No lo desestimo, por ejemplo, que alguien me diga, es que necesito hacerme una limpia, porque me siento muy mal. Y digo, güey, si eso a ti te funciona, adelante. Adelante, pues, ¿no? Y de hecho lo platicamos en el capítulo de las pseudociencias, que el mayor error de las pseudociencias, o el mayor peligro de las pseudociencias, es, es la, eh, que la gente detiene sus tratamientos médicos, para, sus tratamientos de, de, enérgicos, enérgicos, y de shoshitos, y todo esto. Mira, güey, haz tu quimioterapia, y también cómete tu té de, verde, de guayaba, o sea, no tienes que dejar una por la otra, o sea, está bien las dos, güey, ¿sabes? El, el problema es que, mucho del discurso de las pseudociencias, si va por ahí, o sea, si va por el tema de que, es que eso te está matando, es que las farmacéuticas, te están matando, y es que no están equivocadas, sin embargo, pues es que, si, si no te tomas este medicamento, también te mueres. mínimo tiene estudios atrás, la otra, aunque diga, aunque quiera desestimar los estudios, no tiene estudios detrás, normalmente, o mínimo no, con un rigor, Exacto. Duda. Que no está mal. Casos de ángeles y demonios, ¿ustedes alguna vez se han topado con algo dentro de sus investigaciones, que les haga ruido y digan, a la madre, ¿qué será lo que está ocurriendo aquí? Ya sea de que les hayan contado, que se hayan topado, o. Pues. Posesiones, ¿no? En general, sí, hemos visto más que nada, como esto de las posesiones demoníacas, de hecho, hicimos un capítulo completo de todo esto. Varios, de hecho. Y sí, llevamos una investigación bien rigurosa del tema. Creo que ha sido, en lo personal, de los más interesantes, porque hay muchísima evidencia de todo esto. Yo creo que las cosas más interesantes que me tocó encontrar dentro de las investigaciones fue la cantidad de personas que se registran al año como posesiones demoníacas, que por lo menos en España se registran alrededor de 3.000 a 4.000 casos al año de posesiones. Sin embargo, de estos 4.000 a 5.000 casos, solamente dos o tres son reales, según lo que cuentan los mismos exorcistas de España, ¿no? Que son muy pocos. Realmente, pues, Amor, Fortea. Es un padre. Fortea es el que está ahorita en España, que es el bueno en España. Pues, realmente son los que han dado este tipo de conferencias magistrales del tema y hablan como de estas cifras que te quedas... O sea, literalmente todos los días se levantan y tienen un nuevo caso. Todos los días hay un caso que dicen no necesariamente son reales, pero sí pasan al filtro de que nosotros tenemos que analizarlos, estudiarlos y descartarlos. Sí. Es que esa es otra, güey. Y viene mucho en IC, en el poder de la sugestión de la misma creencia. Sí. Me doy cuenta que mucho de la religión católica ha fomentado este miedo a estar poseído. a hacer un poseso, perdón, de una entidad oscura, ¿no? Y siempre son demonios. Ese es el tema. Siempre son demonios. Sin embargo, sí hay muchos casos que han sido pues estudiados, clasificados y todos por el Vaticano que no... Hasta la fecha por médicos y todo no han tenido una explicación real. Y eso es curioso porque te quedas... Bueno, a mí me deja mucho la idea de cómo es que las creencias colectivas realmente sí forman este tipo de fenómenos a nuestro alrededor. Sí, güey. ¿Cómo es que nosotros a raíz de una creencia le podemos dar tanto poder y tanto poder a algo que lo podemos materializar al grado de que sí suceda que una de estas entidades oscuras posean un cuerpo humano? Digo, eso es surrealista pues que pase eso. Sí. Sí. Pero lo interesante de todo esto es ver todo ese montón de filtros y todo ese montón de requisitos que realmente se necesitan para que se te considere como un proceso. Sin embargo, como dice Minor, hay energías que sí se te pueden meter debido al miedo, al terror de la posibilidad de ser poseído, ¿no? Entonces, eso es lo curado. Y de hecho, hay como varios pasos dentro, no pasos como tal, pero digamos que es un proceso para llegar a la posesión que obviamente abarcan desde que entra al subconsciente y cómo te va incitando esta voz, esta pequeña voz y te va atrayendo y va siendo seductora para la persona que la va introduciendo en sí misma hasta el punto en el que concibe el acto de realizar algo maligno o que sus pensamientos se vuelvan pensamientos intrusivos al grado de que se vuelvan locos, que se quiten la vida por esto mismo. O que le quiten la vida a otras personas. O que le quiten la vida a otras personas. Un amity bill, por ejemplo. Este tipo de cosas se han pasado en la historia varias veces. Antonio Samudio, en el capítulo que tuvimos con él, se hizo muy popular la historia que contó porque es muy dura. Él, obviamente, siendo investigador paranormal, nos cuenta que le preguntamos que si había tenido alguna experiencia con ese tipo de cosas y sí, nos dice que sí que él una vez tuvo una experiencia muy fuerte en la que una conocida que ni siquiera era una investigación como tal en la que él estaba involucrado o estudiándola para sus archivos, sino que realmente una amiga le pide ayuda y le dice que su hija está teniendo como este tipo de problemas que no sabe si en verdad está siendo víctima de una entidad de este tipo. Cuando le hablan, pues, Antonio llega obviamente con un sacerdote, llega preparado para todo el tema de protección y todo y él menciona mucho toda esta experiencia de la atmósfera que se crea en el lugar donde habita una persona que pues que tiene una entidad demoníaca en sí. Dice que cuando llega a la casa siente toda la penumbra y el gris que crea alrededor desde que va subiendo las escaleras donde estaba la niña porque era una niña a la que iba a haber de alrededor de seis años si no me equivoco. Era un poquito más grande creo, pero sí era una niña. Una niña que no pasa a los diez años ni siquiera. La niña típica así, ¿no? Sí. De posesión. Llega a este lugar de película y antes de entrar obviamente primero entra el padre antes de entrar Antonio porque tiene que entrar No, el padre no estaba, güey. Por eso había ido Antonio. Ah, sí, sí, sí. Pero sí entra con alguien que lo prepara, ¿no? No, alguien le dice... El padre le dice este ve tú, Antonio pero si la chica te dice estas palabras llámame en chinga. Sí, sí, sí. Sí, sí, güey. Entonces él va va al cuarto y cuando llega con la chica obviamente ve a la a la niña toda en huesos dice que obviamente una evidente desnutrición la mirada totalmente perdida dice que o sea, con trabajo parecía que estaba viva, ¿no? Y en algún punto pues Antonio dice que ya acercándose con un dice que con el escalofrío y todo le daba miedo y dice es que en realidad se sentía la atmósfera muy pesada cuando iba llegando y digo para una persona que ya tenía más de más de 20 años en el rubro de lo paranormal investigando y metiéndose en todo este tipo de cosas pues que tenga miedo ya te provoca algo, ¿no? Hay algo que dijo bien paso adelante que fue lo que se me quedó grabado que dijo o sea, yo entré y dice y conté los pasos que di para si en cualquier momento saber cuánto tenía que salir cuánto tenía que cuántos pasos tenía que dar para salir corriendo por si estaba en peligro o sea, el vato estaba aterrorizado sí, entró en modo supervivencia entró así me imagino que sudó adrenalina acá y cuando llega bueno, le dice que le recite ciertas palabras para ver la respuesta de la niña y si la niña le respondía mía culpa mía culpa él sabría que estaba poseída en ese momento ok entonces se acerca y lentamente le dice al oído estas palabras para saber si había una entidad demoníaca en el cuerpo de la niña y en ese momento escucha un pequeño susturro en su oído que le dice es la culpa que fuerte no, dice que que se puso que se da pasos para atrás y que se tropieza con un mueble que él decía no estaba ahí no estaba ahí güey o sea sí, dice yo calculé obviamente para no tropezarme con nada todo eso yo lo medí para que no hubiera este tipo de accidentes al salir pero fue inevitable se tropieza se va dice que se sintió tan pero tan mal que recibió terapia por más de seis meses para poder recuperarse de eso dice que todavía o sea sale el cuarto y afuera estaban los papás y estaban como unas monjas así y que dice que sale el cuarto todo imperventilado y le dice la mamá no, o sea de que oye pues qué onda que que dices y que Antonio le dice espérame tantito espérame tengo que recobrar así como el control ¿sabes? porque se cago en los pantalones o sea fue increíble esa historia y por ejemplo eso está muy lejos de los que van a solicitar exorcismos porque la noche anterior se besaron con el novio y ya están poseídos por el diablo pues no entonces hay mucha distancia fíjate que qué loco me acaban de volar la cabeza porque conocía que previo al exorcismo hay etapas previas en cuando es la la manifestación demoniaca y cuando tiene la infestación y bueno la vejación etcétera etcétera todas estas etapas ¿no? pero no no estaba no sabía que dentro de la posesión había todo un proceso interno que ya estaba clasificado está súper interesante y no pues es que son cosas que tienen dos mil años de estar pasando sí digo pero ya ves que durante mucho tiempo lejos de investigación se iban a digo simplemente el rito y la clasificación eso está muy interesante y estaba escuchando hace un rato un libro del padre amor que se llama aléjate de mi satanás o algo así y de hecho amor es el que más como investigación tiene dentro del ámbito tiene muchos muchos escritos sí verdad oye y me los topé en audiolibro y se pone interesante porque daba una una primisa o iniciaba con una frase que me llamó mucho la atención decía no tengas miedo del diablo o sea parte del error que tenemos como seres humanos es tenerle miedo y eso me generó como una un choque interno de decir pues se supone que eres cristiano y el gran enemigo de la cristiandad es ese pero él le da una contralógica muy interesante en el libro para quien le gusta estas temáticas le recomiendo el libro está súper súper interesante el acercamiento que le da desde esta lógica y como te plantea que como seres humanos nos vamos mucho a nuestra parte sensible a lo que nosotros percibimos con nuestros ojos nuestras manos y él menciona que para la gente que tiene otro tipo de creencias va a decir bueno pero satanás es inventado porque tiene muchas etapas vamos a hacer eso a un lado y vamos a decir que esa criatura eso lo que sea no ponerle un nombre menciona algo súper interesante dice su naturaleza es espíritu no es como la nuestra física las formas en las que los ves están hechas y diseñadas para generarte terror a ti o sea no es no estás viéndolo a él estás viendo como una proyección de lo que a ti no soportarías contemplar y eso está interesante por la forma en la que se acerca Samudio es la forma en la que lo quiebra a nivel de miedo y en muchas experiencias de gente cercana eso eso es algo que me ha caído el 20 es como si fueran tan inteligentes en el concepto del terror y del miedo si que nos conocieran tan a detalle que saben que fibra tocar exactamente en que persona porque no no en muchos casos que no son tantos los de posiciones pero en los que si están clasificados y en los que ha habido una acción extraordinaria que es cuando hay deformaciones físicas o ocurren cosas así muy extrañas no se repiten y depende mucho del observador o sea ocurren siempre cosas distintas depende quién esté ahí entonces eso es una locura porque hablas como de toda una maquinaria detrás de esta entidad para generar miedo para ustedes a nivel personal cuál es su protección ante el miedo cómo lo manejan para poder hacer esa válvula de escape creo que ante el miedo a estas cosas no me imagino si te refieres al miedo miedo en general como tal creo que bueno en lo personal me considero una persona muy racional si soy como muy lógico me gusta mucho el análisis me encanta creo que es una una pasión de sobre analizar las cosas y no de manera obsesiva simplemente como algo casi casi a manera de meditación personal me gusta mucho analizar los contextos los temas las conversaciones todo este tipo de cosas y a la vez eso creo que me relaja al momento de estar hablando de estos temas hace que más allá de ser un momento tenso o ser un momento perturbador lo hace muy entretenido y lo hace muy interesante como justo como estamos platicando ahorita creo que es algo muy nutritivo hablar con con personas que les gusten esos temas y puedan dar como otro tipo de conclusiones creo que por eso es que la misma barrera que tengo yo contra contra el miedo es el el hecho de hablar de estas cosas es una es un escudo muy grande ándale yo también diría que es como que soy muy frontal ok soy muy frontal ante estos temas por eso ese es mi o sea mi defensa es una buena ofensiva tu defensa es una bien aplicado entonces tú eres muy frontal pero como lo como o sea nivel de actividad así concreta que es lo frontal cuando te enfrentas algo de miedo como se manifiesta pues es que mira por ejemplo yo este yo he encontrado razón en el concepto del terror de lo que aquello que desconoces siempre te va a dar miedo pues entonces es un es un concepto básico si tú no lo conoces te va a dar miedo entonces este vamos a jugar la ouija nunca he jugado la ouija vamos a jugar ya estamos jugando no pasa nada entiendes o sea yo creo que este lo he platicado mucho que en el momento o sea como que todo el terror se vive en el pre pero una vez que ya estás ahí te das cuenta que que no va a pasar nada o que no pasó nada y se aplica también en películas de si o sea a lo mejor te da mucho miedo ver una película porque viste el trailer porque escuchaste cosas y luego la ves y dices ok no es tan mal y eso puede funcionar o sea digo también es un arma de dos filos porque también hay personas que obviamente el miedo también es 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 como una herramienta de supervivencia es correcto de cuentas es necesario para poder sobrevivir exacto exacto y obviamente si estás en la calle y hay un callejón oscuro a mitad de la noche pues no vas a pasar solo porque obviamente te da miedo porque por eso pregunté si era paranormal porque digo ay si ya no creo que sea paranormal tu problema y no y creo creo igual o sea igual para lo paranormal creo que todos sabemos como que o sea qué tipo de de digamos de qué cosas somos susceptibles y de que no y creo que eso es totalmente personal ajá hay personas que obviamente te van a decir es que yo no hago esas cosas porque a mí me pasan cosas muy malas cuando las hago o gente que dice es que estás abriendo puertas de cosas cosas que no conoces y tú vas creyendo que sabes o que estás haciendo cosas que crees que sabes que tienes el control pero pues no lo tienes y realmente no aplica a todos o sea y no creo que sea mentira tampoco pero tampoco creo que sea verdad simplemente creo que depende de la persona como tal en lo personal bueno podríamos decir Sergio yo Mike que estamos aquí pues no no nos ha pasado algo por hacer este tipo de cosas sí no significa que a otra persona no le vaya a pasar pero a nosotros no nos ha pasado nada sí o sea yo con esto con esto en específico yo en mi cajuela ahorita tengo las velas que usamos en el panteón las que usamos en baby blue las que usamos en todas partes y ahí las tengo rodando pues y para mí son unas velas sucias sin embargo este fin pasado que tuvimos esta pequeña fiesta que te digo ya me iba a ir a mi casa y me pareció chistoso decirle a mis amigos mira toma te regalo una vela y no quisieron ni tocar la vela y es como que ahí la tengo rumbada en mi carro pues pero hay gente que ya por el hecho de donde estuvo ese objeto ya está maldito entonces ya me quedo bueno pues y además no solo no solo pasa que le atribuyan y que puedan pues generar miedo sino como lo platicábamos ahorita que también podrían llegar a generar una tulpa a raíz de esto exacto a mí me gustó mucho una cosa que que le preguntamos a Antonio adelante una disculpa que estemos mencionando mucho es que fue fue un parteaguas pues no este yo le preguntaba porque a mí se me generaba un poquito como de duda yo le decía oye Antonio o sea tú estás invitando y estás metiendo a gente en esta casa embrujada con objetos que están igualmente embrujados o más y los estás poniendo a jugar o sea no se te hace como un poco irresponsable pues de tu parte someterlos y exponerlos a esto pues porque puede ser peligroso ¿no? y me dice Antonio no no se llevan nada y yo como sabes güey y me dice no se llevan nada a menos de que quieran llevarse algo o sea porque me decía las instrucciones eran estas si tú pasas si a ti te pasaba algo tú tenías que correr con él y decirle oye me está pasando esto y él iba a asesorarte y ayudarte con el proceso dice yo tengo esa regla dice porque si tú vas y se te mueve la ouija y no me dices tú tú solo te vas a hacer ideas en la cabeza y vas a creer que fue un demonio el que te habló y eso es lo que te vas a llevar ahí sí te llevas cosas pero todo a nivel psicológico pues o sea todo a nivel porque dice él o sea a mí me gusta ir porque muchas veces pues son sonidos de la casa son pasos de otras personas y hay que hacer todo ese ese análisis y quitar todas esas variables antes de tomar la decisión de si eso no es un contacto sin embargo si tú no te acercas y no te asesoras te vas a llevar eso y allá en tu casa vas a decir que te están atormentando y en tu casa se van a empezar a abrir puertas pero realmente no es que esté pasando eso sino que tú crees que está pasando eso entonces de hecho gran parte de la investigación paranormal o sea de cómo se debe llevar a cabo es literalmente desde el punto de vista totalmente escéptico claro totalmente imparcial tú no tener ni un juicio ni creer ni no creer nada absolutamente nada es ahí donde debes partir como cualquier estudio científico como cualquier estudio científico si la hipótesis no te lo soporta la forma en la que estás contraargumentando pues es que probablemente no sea eso ¿verdad? entonces sí, sí, sí oigan duda porque esto ya es curiosidad ciento por ciento que ustedes que jugaron a la ouija ¿a qué le atribuyen el movimiento de la tabla? de otros ustedes jugaron y se movió ¿no? pues sí pero yo se atribuyo a la persona que estaba enseña de mí que estaba muy nerviosa las otras veces la verdad no se nos ha movido y hemos jugado en el panteón y hemos jugado en partes medio malditas y no ok pero me imagino que te refieres como a la es que realmente sí ha habido este tipo de movimiento pero siempre puede ser el movimiento involuntario del cuerpo la presión del cuerpo sí pero hablando como de de los casos que se platican del ouija o sea como tal de personas que han tenido experiencias con esto sí es muy variante pero no considero que sea como tal una herramienta de uso exclusivamente como para entidades sobrenaturales como decíamos entidades de bajo astral como lo decíamos ahorita amo el término tenemos que hacer un capítulo de eso tenemos que hacer un capítulo de eso que de lo a mostrar sí creo que no no sería por ahí lo vería más como una herramienta de comunicación en general sí incluso diría yo que podrían personas con habilidades extrasensoriales utilizar la manera digo podría ser incluso un un tipo proyección de una persona que está viva comunicándose a través del tablero ándale podrían ser muchísimas cosas pero definitivamente no le veo un atributo satánico demoníaco todo esto que le ha ido pues asociando asociando sí y juzgando más que nada porque también creo creo que si es una herramienta muy mal vista ante las personas que no sé tanteros personas que se dedican al rubro esotérico como tal ven a la ouija como algo demasiado malo y no creo que sea así yo tampoco creo que sea un especial o sea es una herramienta más de canalización y de contención pero como esa hay muchas más como esa hay muchas más que otra hay aparte de la ouija y la radiestesia que conozcan el péndulo victoriano lo conocimos el tarot también el tarot también es una herramienta de canalización unas caracoles bueno el libro la como se dice escritura automática los espejos también tienen tienen esta propiedad también puedes comunicarte a través de espejos también existe incluso el método hay un método más un poco un poco moderno que lo hacen con la estática de la televisión y la radio ah claro a poco ese no lo sabía no me acuerdo el nombre en este momento pero incluso con lavadoras también con el ciclo de la lavadora también lo puedes utilizar que es el método de unos franceses para tener como tipo de cacofonías ajá de espiritismo de espiritismo entiendo entiendo que ese método en especial que no recuerdo ahorita es con si se me fue el nombre no recuerdo el nombre el método ni el autor pero el autor es alguien contemporáneo este que digo creo que falleció pero hace no mucho que justamente fue el que metió aparatos electrónicos que mantenieran cierto ritmo y sonido que fuera rítmico y repetitivo y ante eso utilizarlo como una base sobre la cual se puede escuchar como similar a lo que tuviste con lo del sonido que ya lo tienes que pasar a algún programa y ver que ondas no coinciden para amplificar si verdad ese es el sistema si totalmente ese es justamente si de hecho es lo que pienso que no hay mucha diferencia de hacer eso a una uija sabes no le veo te voy a dar una teoría que tengo y dime si coincides o si no coincides con toda honestidad creo que son como transmisores de onda corta pero que realmente no sabes donde estás agarrando el control ni que estación estás conectando punto entonces te puede ir puede ser una persona con algún tipo de atributo puede ser tú mismo porque puede conectar a nivel inconsciente con tus ideas yo llevaba una especialización en hipnosis ahí usábamos la radiestes y la lectura automática y eso lo metes por medio del trance y normalmente sirve para que la persona conecte consigo misma y la parte inconsciente pues evoca lo que no tienes de fácil acceso en tu memoria o sea y los micromovimientos que haces con el péndulo era increíble porque podías hacer que girara y no veías la mano moverse pero si prestabas atención por muchos ángulos y la persona desarrollaba como cierta sensibilidad en su mano notaba las ligeras micropresiones entre los dedos que estaban haciendo el movimiento entonces sí sí de hecho es el péndulo de la mano nosotros lo descartamos porque creemos que tiene mucho sesgo por el mismo hecho de que tú estás agarrándolo por eso el péndulo victoriano ya es una estructura que sujeta el cuarzo ok que es el que da vuelta y se mueve de manera aleatoria es exactamente lo mismo o sea perpendiculares sí y oscilatorios no pues incluso en la base le puedes colocar como guías para saber cuál es la respuesta y es mucho más sencillo entender qué está contestando y además no está esta interferencia del humano como tal tomando el objeto y manipulando la respuesta o sea tú estás preguntándole directamente al cuarzo que está colgado desde una estructura de madera sí pero está muy interesante digo porque ahí también entraría si se sabe en la anécdota que comentaba el Jordi Rosado ya ven que tiene este programa de todo un mucho de todo un mucho ajá este y contaba una anécdota que cuando él era chavo se enteró de un caso de que en una casa había un lugar en especial en el que las cosas se movían entonces se lo adjudicaban a un poltergeist y fueron un chorro de personas durante años investigar hasta que después como de 7 o 10 años ubicaron que era que a un kilómetro estaba el metro y el metro hacía ciertas conexiones en la estructura del edificio y generaba micro vibraciones entonces cuando no me acuerdo que revisaron pusieron unas placas debajo de en el piso y se acabaron los movimientos en la zona de la casa entonces si puede haber igual que el micromovimiento de dedos micromovimientos de la zona pero está súper interesante el péndulo victoriano de hecho no sabía que se llamaba así si sé cuál es pero no sabía el nombre y muchas veces o sea es interesante porque muchas veces muchas historias y casos terminan así como el que acabas de contar a veces el mundo no es tan interesante como queremos creer no es tan mágico la gran mayoría sin embargo pues si nos gustaría creer pues yo por ejemplo yo soy piel creyente de Nessie ¿de quién? ¿de Nessie? del monstruo de la boneza me encanta me encanta y ni siquiera estudiaba mucho no lo vas a cuestionar o sea ni siquiera ajá ni siquiera investigaba mucho porque no quiero cuestionarla o sea es como güey claro que hay un mesosaurio ahí güey mira con Nessie dijiste todo ¿tú en cuál crees minor? él cree Nessie ¿tú en cuál crees? aunque digas no le voy a dar muchas vueltas yo creo en ese punto o no no es tu línea ay no sé no sé si contaría pero me gustaría por cosas que he visto y la lógica que le veo en el hecho de que pudiera existir un pterodáctilo vivo todavía no sé si contaría como un críptido ¿como un críptido? claro pero sí sí me gusta la idea de que pueda existir eso me gusta bastante y creo que es factible ¿te gusta la idea? creo que es factible creo que sí ¿por qué? porque bueno sabemos que ya lo hemos platicado también esto de que en los bosques en las selvas y todo esto hay mucha mucha área de exploración que es inaccesible para el ser humano ajá y de hecho es muy poco estudiado el o sea el tema de los bosques y selvas aunque sí se sabe realmente pues de mucha de la fauna de la flora y todo esto sí existe un gran número de especies que se descubren anualmente por lo cual sí me lleva a pensar que probablemente existan especies que pensamos que ya están extintas pero probablemente no y el hecho de creer en un ave gigantesca que pueda estar por ahí además de que pues te ha visto con supuesta evidencia fotográfica de todo esto pues sí me gustó mucho la idea de que es que no es un ave güey es un dinosaurio ¿no? pero si está pues es como sí existe existe me conviene creer en tu pterodáctido para la gente que esté escuchando les voy a comentar algo que yo estaba viendo mientras Minor hablaba sobre el cómo creer en eso una parte de su mente se dividía y le daba todos los caminos del por qué eso no puede ocurrir y él luchaba intensamente para que esa parte ya no hablara así es que Minor sí entiendo exactamente eso acaba de pasar sí el doppelganger es el doble creyente de Minor oye vamos a ver de las historias que han escuchado cuál es la más aterradora que les han contado que realmente cuando se las contaron fue como ay güey esa estuvo buena esa estuvo buena o no ha habido ok no sí sí creo que sí se ha habido la mía ya la contaste güey la de Zamudio la posesión yo creo que por todo el building up de la historia de cómo nos la contó de que ya llevábamos dos horas hablando con él acerca de lo de lo profundo que ha investigado y y le decíamos si te da miedo y el vato no no me da miedo y ta 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 con una mente muy científica por dos horas y de pronto nos contó esa historia y fue wow o sea más por el hecho de quién nos la estaba contando ya escucharon la historia de él ya escucharon la historia de él de el primer caso que fue a lo de una posesión lo que le pasó fue ese sí justamente fue ese justamente fue ese de la niña es que luego lo contó con Jordi sí fue el de la niña no recuerdo lo cuenta con él porque sí sí escucharon la parte en la que después tiene otra conversación con yo no sabía si era un niño o una niña sí esa parte cuando la escuché me puso los pelos de gallina fue a la madre qué fuerte cuando le dice que le dice todas esas cosas que estaban abajo de tu cama éramos nosotros sí es que dimensionar los terrores que tenemos de niños y que algo te diga que es verdad o que es él es espantoso pero a ver cuál ha sido la historia aparte de la de Zamudio otras que digan han estado muy buenas ok una historia que de hecho ahí recordándome un poco hace tiempo teníamos una sección que se llamaba relatos de seguidores donde recibíamos historias de de personas de seguidores obviamente del canal que nos mandaban correos nos mandaban por Instagram historias y una historia de una persona que bueno es de Colombia que nos platicaba que en un pueblo en un pueblo llamado La Victoria allá en Colombia no estoy muy seguro exactamente dónde es digo ahí te dirá la audiencia si no somos de Colombia pero dice que es un lugar pequeño relativamente que donde bueno es más bien una colonia según recuerda era una colonia que estaba creo en Bogotá o algo así donde pues él vivía de niño en este lugar era como un complejo donde había varios como digamos departamentos o casas muy pequeñas pero que iban en pisos dice que donde él vivía con sus padres era aproximadamente el tercer o cuarto piso si mal no recuerdo dice que vivió ahí su infancia todo normal era un lugar dice muy humilde donde pues cuando a sus padres les empezó a ir mejor económicamente pues se mudaron tiempo después por esto tuvieron que pues como rentar este lugar a otras personas para seguir generando un ingreso del alquiler entonces le alquilan esta casa a unas mujeres que según les habían contado ejercían la prostitución y decían que utilizaban esta casa como una casa de pues de acompañantes ellos no estaban enterados de todo esto pero fue a raíz de la queja de varios vecinos que le hablan al papá de este chico que nos manda la historia que pues estas mujeres tenían fiestas todas las noches que tonidos muy raros durante altas horas de la madrugada y en fin dijeron pues sabes que no podemos pues alquilarle este lugar a estas personas así que pues el padre de este chico le habla a las mujeres y les dice pues que no va a poder continuar con el alquiler con ellas que por favor pues para el siguiente mes se retiran sin ningún problema ellas se retiran le pagan lo que le tenían que pagar en ningún momento le fallaron el alquiler y todo todo perfecto hasta ese momento después un vecino de ahí mismo decía alquilar este lugar porque era un poco más amplio y pues quería un lugar un poco mejor de lo que ya tenía el señor dice que un día pues empiezan a pasar ciertas cosas muy extrañas en el apartamento que algo bien curioso que describía este chico es que el señor decía que le tiraban piedras por la ventana y es curioso porque era un tercer piso o sea no no era fácil que una que estuvieran tirándole piedritas así en la ventana y dice que varias veces como que le estuvieran tocando por las noches pero en una ventana quedaba como a un patio ¿no? como a a un exterior muy alto entonces si era bastante esfuerzo el tirar una piedra para allá dijo ok no pasa nada el señor pero la cosa se agrava cuando un día el señor se va de copas y pues se le pasa ahí un poquito y llega bastante entonado a su casa pues dijo ya pues ya voy a llegar me voy a acostar dice que andaba tan así bueno no es que anduviera poquito la verdad la verdad es que si andaba bastante bastante entonado ya y no se acordaba que pues él andaba ahí como coqueteando con una mujer que estaba en la cantina donde fue ok y pues en este hay que el cachondeo y todo no supo si al final se la logra llevar como a al lugar donde estaba viviendo pues para obviamente continuar con la noche ¿no? claro cuando llega dice que ya estaba recostado así que ya entre la borrachera absoluta y el que entrenó poder estar totalmente despierto pero que en eso ve a la mujer que va saliendo como del baño y dice ahora le pues si se logró pues se logró dijo ¿no? y en ese momento te queda analizando y sobre analizando la situación de que pero es que nunca vino conmigo y es que no esto no pasó a la madre de repente cuando se empieza a fijar en esta mujer no le encuentra forma acerca intenta enfocar su vista el recostado en la cama y no logra encontrar la forma de esta mujer y conforme este intenta verla la mujer se va acercando pero conforme se va acercando esta se va convirtiendo en algo mucho más amorfo que una persona te va convirtiendo en algo que no era humano según lo que describía él en una masa oscura que simplemente se acercaba se acercaba y en determinado momento dice que era como una mujer pero que no era un humano que no era algo algo normal le toma las manos ambas muñecas y él ya estaba muy asustado en ese momento pero como le toma con tanta presión las muñecas dice que sentía como se le estaban quemando ambas entonces es ahí cuando este ser de alguna manera logra bajarle los pantalones y literalmente abusar de él esto es muy curioso porque sabemos que es difícil que una persona admita algo así pero al día siguiente le llama al padre del chico digo al dueño del apartamento y le dice que ya no puede estar en ese lugar y que en este momento le paga todo lo que le tuviera que pagar y le realizaba las llaves pero que ya no podría estar otra noche ahí entonces pues ok está bien no hay ningún problema le dice el dueño y le regresa las llaves para nunca jamás volver a ese lugar al día siguiente le muestra incluso las muñecas como tenía las quemaduras las muñecas y dice que él en la mañana se levantó con los pantalones abajo y todo medianamente y que no se explica por qué pasó esto pero la historia no termina ahí de hecho eso es como lo más lo más impactante fue lo que no me no me no me digo no me imaginé que podría haber pasado esto por la manera tan tranquila como pasó todo al principio pero conforme empiezan a averiguar con los vecinos con personas que eran pues aledañas del lugar donde donde se estaba hospedando el señor se dan cuenta que los últimos dueños es decir las mujeres que ejercían supuestamente prostitución en realidad no eran en realidad era una secta que se reunía noche con noche a hacer rituales satánicos dentro del lugar no dale wow después de eso me cuenta que el el padre obviamente se asusta muchísimo con la noticia y dice cómo es posible que exista después de esto todavía como cierto tipo de vibras porque dice que llegan al lugar y apesta pero dice apestaba como si fuera que él también fue el chico que ahorita ya es un adulto ¿no? pero cuando era un niño dice que llegaron él y su papá y que apestaba como si hubieran metado algo ahí dentro y como si estuviera todavía ahí dice olía horrible horrible de verdad entonces le hablan a un padre para hacer pues digamos una limpia en este lugar para bendecirlo y fueron durante varios días de hecho ya no dejó el papá que se acercara a ese lugar y casi inmediatamente lo vendieron después de esto y no quisieron saber absolutamente nada de eso ok está muy fuerte esa historia ¿sabes en qué ciudad pasó? sí creo que fue en Bogotá si mal no me equivoco en Bogotá ya lo habías mencionado de hecho creo que es una colonia que se llama La Victoria creo que así se llama el lugar no estoy muy seguro de la ubicación exacta pero sé que es una por lo que nos comentabas sé que es un lugar con mucha digamos mucha antigüedad es un lugar bastante viejo digo cientos de cosas pasan en esos lugares no estoy muy seguro si esto provenga por otra cosa yo al principio pensaba cuando estaba leyendo la historia pensaba que era un sucubo o algo así pero cuando resulta con este esto de que había realmente rituales dentro del lugar me hace pensar que era algo más que un sucubo ok ¿algún qué? ¿tipo de demonio o algo así? ¿u otra cosa? yo creo que sí yo creo que sí creo que venía venía más por algo algo más poderoso que un sucubo porque realmente de solamente eso materializarse como tal y ser tan agresivo como lo fue creo que eso fue otra cosa porque si las historias con este tipo de seres obviamente te escuchan y se sabe que pues si pasan que pues que este tipo de seres te suben por las noches que muchos dicen que pues que los tocan y que se sienten así como como que hubiera alguien ahí queriendo hacerles daño pero de pasar a eso a que literalmente abusar de una persona se me hace muy muy fuerte la verdad de hecho hubo una en las primeras entrevistas viene una chica que que narraba una historia en la que cuando ella era adolescente un día cuando se va y se acuesta en su cama siente que algo la toma de las manos ella no ve nada siente que algo la toma de las manos este y sin desnudar tiene relaciones con ella entonces pero ella no no ubica que está teniendo relaciones con o sea que está haciendo el acto por la edad ella nada más ubica que está pasando algo y que algo está entrando dentro de ella y es una sensación aterradora y a la vez excitante y muy o sea le genera como mucho conflicto un problema mental exactamente exactamente la bronca viene casi como cinco años después cuando ya en otra etapa de su vida tiene su primer pareja con la que ocurre este acto entonces cuando tiene este acto la chica en ese momento detiene al novio y le dice me violaron me violaron o sea como que se acordó y le la sensación dice esa sensación yo no la entendía hasta que ya estuve con alguien y entendí que fue lo que pasó ese día entonces eso le pasó cuando tenía como 12 o 13 años pero hasta que ya tuvo 17 18 fue cuando pude captar y estuvo tan fuerte o sea y tiene demasiados detalles que no no voy a contar pero si fíjate que las historias de zuncubos y incubos están fuertes pero aquí estás hablando está muy raro aparte tiene una materialización muy muy técnica y aquí es cuando yo pienso wey así como que tan espiritual realmente es esto o sea porque hemos visto por ejemplo casos también de contactados alienígenas gente que que ha tenido este tipo de encuentros y ellos aseguran siempre que lo que quieren estos seres pues ya sea pleyarianos ya sea llámale como sea es reproducirse con nosotros entonces me quedo pensando yo igual y hay una relación por ahí pues no igual no es un zúcubo o un incubus a lo mejor es lo mismo pues a lo mejor es una raza alienígena que quiere venirse a reproducir con nosotros y algunas personas que lo reciben bien y otras que lo reciben mal y no sé es loco wey está loco está loco nunca había pensado con el tema digo pero pues es tan escabroso y tan tan difícil de adentrar que pues es una opción más ¿verdad? o sea sí exacto dentro de todo el abanico de supuestos de posibilidades de posibilidades que existen de estos temas pues ¿por qué no? eso ¿sabes? sí totalmente sí qué locura qué locura a ver pregunta personal si suponiendo que todas las temáticas paranormales fueran reales o sea si sí existieran ¿cuál sería una que bajo ninguna circunstancia les gustaría que les pasara? yo creo que la posesión ¿a ti la posesión? sí sí ¿coinciden? me gustaría tener un duende sí me gustaría tener un elfo doméstico un elfo doméstico sí le pagaría bien y todo tendría su cama la verdad es que es que sí las posiciones son muy fuertes porque de hecho lo veo muy directamente relacionado con lo que le pasa exactamente a una persona que tiene problemas con drogas exacto el control de tu cuerpo la pérdida del control de tu cuerpo es algo es algo muy muy escalofriante creo que sería lo peor que le puede pasar a una persona pues eso es como un tipo de prisión mental ¿no? exacto que no tengas forma de salir de ahí perdón te interrumpí chaco no 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 es justamente eso quería como este fuera fuera de lo paranormal eso por sí solo da miedo pues no o sea ya el perder el control de tus sentidos y de tu personalidad tu carácter y todo por cosas externas eso es lo que da miedo realmente y qué es lo que se asocia en el tema paranormal pues las posesiones ah pues entonces a mí lo que me da miedo es las posesiones sí ok ok hay una historia relacionada a esta temática que justamente me contaron en estos días y se me hizo muy muy fuerte porque ocurre algo extraño en el podcast en este de hablemos de lo que no existe que es yo no sé si si por la temática o la forma de abordar o por mi voz o porque les caigo bien o algo pero hace que las personas conecten a veces con temas que habían decidido no hablarlos y algo dentro de ellos los lleva a evocarlos y son pocos no son la gran mayoría pero son poquitos los que me han tocado que me dicen oye neta yo no quería hablar de esto pero algo me dice que te lo cuente la verdad es que no genero expectativas de eso pues nada más pues platícame a ver que sucede y la historia se estaba muy fuerte vamos a a llamar le voy a llamar Pedro en la historia para cuestiones de sí de privacidad Pedro me contó esta historia y está súper escabrosa a mí a mí me afectó el dimensionar lo que estuvo viviendo cuando él tenía 20 años y estaba a punto de salir de la facultad sus papás estaban teniendo una situación muy conflictiva entre ellos al grado en que deciden divorciarse deciden separarse él ya por la edad había decidido que que estaba bien que hicieran su vida sabía que la vida no se le estaban llevando padre pero sabía que dentro de todos los conflictos si se querían nada más que era como ya no podían estar tanto tiempo juntos y sabían que la vida compartida era miserable para todos entonces el papá en buena onda y porque él tenía un ingreso muy fuerte decide regalarles una casa a la mamá y a Pedro junto con sus hermanos porque él era el dueño de cierta la economía fuerte del hogar pero no quería que pasara ningún tipo de penuria entonces bien buena onda les elige una casa muy bonita grande la mamá la elige también les late vivir ahí y fue el inicio de una pesadilla para todos los que se quedaron en esa casa desde que empiezan a ir notan que a los pocos días de estar en la casa en la noche hay ruidos pero los ruidos la realidad es que se los adjudica nada más es una casa nueva con sonidos nuevos que no conocemos es todo entonces eso se hace llevadero pero Pedro empieza a sentir algo bien raro en su cuarto de repente siente primero que no está solo y pasando los días que alguien está cerca pasando los días dice que es como si sintiera a veces un frío o un calor emanando de alguien pero que no puede ver y lo intenta tocar y no toca nada pero cuando se descuida vuelve a sentir como si le irradiaran algo de cambio de temperatura él ya se siente incómodo pero al final por la universidad por el cambio de casa tampoco es algo tan relevante sigue dentro de la actividad diaria y un día estando acostado en su cama ve que alguien pasa fuera del cuarto supone que es su mamá y la cama en ese instante se hunde en una parte él se saca de onda o sea pero es medio racional y está viviendo muchos conflictos entonces no grita y no se asusta sino que se levanta un poco y voltea y ve donde está sumida la cama donde está sumida la cama voltea la puerta y ahora regresa la persona que estaba caminando y voltea hacia adentro y se da cuenta que no es nadie de su familia se muere de miedo pero al grado en el que se le cierra la garganta y como muchos lo hacemos por esta inercia que tenemos nada más se cubre con la manta que estaba ahí y dice no sé en qué momento me desmayé o sea fue un desmayar dormir o sea él dice que el miedo lo venció y solo se acuerda de amanecer al día siguiente ya es el siguiente día no habla de esto le da mucha vergüenza él cree que trae algún tipo de crisis psicológica y es todo pero al día siguiente se acuesta ya no ve ninguna sombra pero la cama se vuelve a hundir y en el momento en el que se hunde él se quiere salir del cuarto pero siente demasiado miedo entonces se vuelve a cubrir y ahora sí se duerme pero tiene un sueño lúcido y él sueña con la misma casa pero la casa tiene detalles que no son cosas que estén ahorita y se da cuenta que es como si fuera el pasado de la casa se ven como ciertas puertas muy antiguas otro corte de ventanas y dice es como si esta casa fuera de hace 20 o 30 años por el estilo nota que está muy incómodo en la cama en la casa y ve como fuera del cuarto está pasando alguien una y otra vez similar a la sombra que vio el día anterior y entonces percibe se da cuenta que sigue él estando en la cama voltea y está un viejo en donde está un señor muy anciano sentado en la zona en la que estaba hundido el colchón y el señor anciano lo está viendo fijamente y le dice esta es mi casa y él se despierta aterrado ya no ve nada deja de pasarlo de la cama que se hunde pero empiezan a ocurrir cosas en la casa muy raras empiezan a surgir olores fétidos de la nada los buscan traen plomeros vienen a checar tuberías nunca detectan nada y empiezan a surgir en diferentes zonas de la casa la comida se empieza a echar a perder muy rápido dice que compraban o sea de la misma carnicería a la que iban siempre se traían algún cortecito y no pasaba tres días cuando estaba lleno de gusanos entonces al principio creen que todo es por alguna situación de la carnicería que estaba contaminada la carne cambian de carnicería a lo mismo le preguntan a los vecinos y a nadie le está pasando eso entonces vuelven a cambiar pero algo más caro y menos comercial y les pasa exactamente lo mismo se dan cuenta que la fruta se echa a perder que las plantas empiezan a morir y él ya está como diciendo sabes que es que si hay algo aquí en esta casa o sea definitivamente es algo de la casa nota que las últimas temporadas las últimas semanas o meses porque ya tienen un rato ahí instalados su mamá ha cambiado mucho su forma de ser y cada vez es más irritable cada vez está más enojada sobre reaccionar con mucha facilidad a temas que no valen la pena y reacciona de forma agresiva por otro lado la situación que tenían los papás que tenían esa parte como que se estaban apoyando pese a la separación poco a poco se perdía pero era por actitud de la mamá cada vez más agresiva atacando todo el tiempo entonces un día Pedro le llama unos tíos de otra ciudad y les dice oigan es que les tengo que contar qué es lo que está pasando cuando les narra todo su tía era una persona muy religiosa ellos no comparten la fe pero la tía les dice es que me estás diciendo y algo dentro de mí me dice que vaya por ustedes están corriendo peligro y no se han dado cuenta la situación es esta cuando se está decidiendo entreírse o no la mamá está muy intransigente no está abierta nada un día llega él de la facultad decidido hablar con ella y se la topa enfrente de la puerta volteando hacia el techo ida como tambaleándose quién sabe cuánto tiempo lleva ahí y no la logra sacar de como de ese trance qué le marca la tía y la tía se arranca desde la otra desde el otro estado tardan casi 12 horas en llegar y la mamá no se mueve de ese punto está todo el tiempo en ese trance raro sin movimiento Pedro está esperando fuera de la casa cada cierto tiempo voltea para adentro los hermanos los tiene allá afuera cuando llega la tía saca a la hermana a la fuerza y dice que entre todos la tuvieron que mover porque se resistía a cruzar el umbral de la puerta donde sale no truena el trance pero empieza a respirar diferente como agitada pero la notan como más relajada que cuando estaba adentro la casa la dejaron con las puertas abiertas con todas las cosas adentro ese día se fueron de ahí para no volver nunca a la madre y cuenta él me cuenta que dice fue algo que iba a matar a mi mamá o sea ya después entendí que conmigo era el susto pero estaban por ella dice que después de eso tardaron casi 5 años llevándola con todo tipo de sacerdotes psicólogos psiquiatras a todo hasta que por ritos dice algo sucedió que ya no te voy a contar pero al día de hoy mi mamá está bien y mi familia está unida esa casa la rentaron tiempo después porque mi papá no creía en esas historias y creía más que era un tipo de crisis que vivía mi mamá y hasta la fecha yo entiendo que no le ha vuelto a pasar nada a nadie pero esa es la historia que me contaron esta semana y dije a la madre ¿y tú qué piensas qué crees que haya sido? ay qué buena pregunta fíjate para empezar o sea no puedo llegar a nada conclusivo porque me faltan datos claro por supuesto sí sí está extraño en sí el relato me fascina y me encanta sí es muy bueno la verdad es muy bueno sí y cuando me lo contó o sea escuchar a la persona que me lo estaba diciendo me ponía la piel chinita y dejaba mejor pausas porque me tiendo a imaginar vivo las historias que me cuentan entonces si era como hasta aquí hasta aquí eso ya suena muy tétrico ya no me quiero meter a eso entonces por un lado el relato me encanta por otro lado Pedro lo vive real o sea él no hay duda de lo que vivió estamos hablando de una posesión a nivel de dictamen médico pues sí buscaron ayuda no la encontraron pero ya no sé los detalles de esta parte pero también por cuestión de privacidad digamos que no voy a indagar entonces me quedo en un pues existe la posibilidad pero también hay que ser consciente que también creo mucho en lo que decía el padre amor del padre Fortea y mucha otra gente de cada mil casos uno o dos la realidad es esa o sea son muy muy pocos lo que también dice Fortea es que al año hace más de mil quinientos o dos mil exorcismos entonces también hay niveles tal vez no sé si el uno o dos de cada mil se refieren a una posesión tal cual y que estén descartando las partes previas sí las manifestaciones las infestaciones ajá la vejación y todo eso entonces no sé si dentro de esa estadística se volvería un poquito más robusta en todas las partes previas no sé desconozco entonces no sé pero sí a mí sí me da un poco de signos el que sí pudiera ser algo paranormal tal vez tal vez porque si estás viviendo en medio de un conflicto que afecta muchas áreas de tu vida no nada más la parte espiritual entonces yo lo dejaría ahí en un parte y parte ustedes a qué les sonó a mí me gustó mucho la parte la del principio o sea sí evidentemente el tiempo no es lineal y obviamente hay de repente unos ecos ahí de otros tiempos pero sujetos a un mismo espacio pues no que en este caso era la casa pero ya todo el tema esa de la posesión es como no sé ahí sí ahí sí está raro porque bueno posesión es se lo atribuimos directamente a un tema ahí de demonios y así pero igual no más los demonios no necesariamente también podría ser otra cosa fíjate ahí te va una conexión que tal vez ya han checado ustedes posesión es la pérdida del control del cuerpo porque un espíritu está dentro pero canalización en muchos casos es exactamente lo mismo solo no se le atribuye a un demonio y hay una religión aquí en Nuevo León que son en Espinazo Nuevo León sobre el niño Fidencio y ellos acreditan mucho o ellos creen que los espíritus toman control de su cuerpo y ellos dejan de ser ellos para ahora ser el espíritu y el espiritual es el que está hablando y pierden control posesión se lo atribuimos a un demonio va y tiene que ver con la autodestrucción del cuerpo pero hay etapas previas pero estos rasgos yo también los veo un poco en la canalización y en esta religión que es un tipo de canalización donde dicen que el espíritu toma control del cuerpo y aquí vino una persona a contar que una vez en su casa no recuerdo si su madre o su abuela de repente se queda así como parada en blanco y le sale una voz ronca como de hombre y empieza a caminar diferente y empieza a hablar distinto y le dice ¿dónde está Bernardo? vengo a visitarlo y él luego luego captó el tono y la forma de hablar que era el de su abuelo que había muerto hace como 10 años y entonces cuentan o sea es parte de la leyenda familiar que su mamá tenía la habilidad de ser poseída por estos espíritus y a veces en algunos momentos fueron familiares la situación es que él es actor de teatro y él dice le pregunté oye tú no estás viendo las técnicas actorales en ella dice sí wey pero desarrollarlas son años de entrenamiento sí es como que wey eso se merecería un Oscar ¿sabes? exactamente y sí si era dice lo que vi ahí no se lo pudiera adjudicar a una actuación o sea no sé si es otra cosa pero no se lo puedo adjudicar a una actuación o sea no es eso es otra cosa entonces sí porque no se veía la conciencia de la persona tras el personaje pues esa parte un actor sí lo nota en la mirada en los movimientos en el ritmo y él dice era otra cosa entonces pues es interesante ¿no? que estos temas pudieran tener ciertas cositas en en conexión en conexión exactamente realmente sí pienso que en determinado punto todo se conecta creo que creo que todo tiene un que ver y es porque justamente vivimos en en un en un mundo donde donde este tipo de cosas inexplicables fungen un papel en nuestras vidas pues de cierta manera es lo que le da como ese misterio a la vida que le hace interesante sí 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 coincido contigo él creo que parte del misticismo o sea se parece mucho lo que dijo el checo es este que a veces la vida no es tan mágica ¿no? pero deseamos que así sea ¿no? entonces sí es parte de lo que nos da esa ese deseo del ser humano por algo desde antiguo buscan en el en la espiritualidad las explicaciones de cómo funciona todo ¿no? hay algo en nuestra naturaleza que nos lleva entonces quién sabe ok ok tengo una vivencia que me pasó personal este yo lo paranormal la verdad lo veía todo desde la ficción todo desde la ficción me encantaban las historias como entiendo cómo se construyen entiendo que la memoria no es viable entiendo que cuando tres personas viven en un mismo evento cada quien lo recuerda distinto cada quien enfatizó cosas diferentes y si no haces un buen interrogatorio después todos te van a decir vimos lo mismo ese es un truco güey ese es un truco súper fácil de manejar ¿no? claro bueno como sabía que eso se construía para mí las historias de terror era ese fenómeno una y otra vez en muchas formas pero un día si me pasó algo esa fue la situación que para mí fue un cicro en las cosas paranormales a raíz de esta situación yo experimentaba mucho con mi cabeza a nivel como de ejercicios mentales por situaciones que viví desde muy huerco entonces entendía lo que eran las pesadillas lúcidas los sueños lúcidos entendía lo que era con los ojos abiertos poder proyectar imágenes no en la vida real sino en tu mente y entonces aunque te estoy viendo aquí yo al mismo tiempo estoy viendo un carro y un volante y cosas así entonces entendía que se podían hacer un chingo de cosas en la cabeza solo que no nos damos cuenta porque no nos damos el tiempo y no le prestamos atención a detalles dentro de las miles de cosas que experimentaba porque para mí era una diversión enorme como bueno y ahora esto en una ocasión me comenzó a dar un problema que se llama mi sinfonía de repente mi oído se enfocaba en el peor de los sonidos que me generaba más ansiedad y de repente yo no podía hacer que se direccionara a otro punto y la mi sinfonía es como cuando hay personas comiendo y que de repente se puede escuchar cada vez más fuerte cada mordida eso pero esto es bien interesante no están mordiendo más fuerte el agudizado es el oído estás enfocando el oído en algo como la vista la puedes enfocar el oído también eso solo que el aumento del volumen y la discriminación de sonidos también se ven afectados y entonces te empieza o sea el resto de sonidos parecen menores aunque en la realidad no sea así el punto es que la cantidad de sesgo que hay con ese tipo de estudios que simplemente simplemente conocer esos conceptos te quita un montón de posibilidades que increíble que interesantísimo el rollo fíjate ahí tenía 10 años no digo que era muy inteligente sino que vivía cosas y ante la falta de recursos tenía que buscar solucionarlas cuando me topo un pinche día que estoy en la mesa y me estoy volviendo loco porque solo escucho la gente mascar dije pues no me quiero volver loco y entonces empecé a deducir a ver si mi cabeza lo que está haciendo es enfocarse en el sonido que no quiero y está haciendo que suene más alto porque nadie le presta atención más que yo eso significa que el único que lo percibe así soy yo no los demás entonces que necesito hacer y me puse a entrenar mi oído a direccionarlo entonces tiraba una piedra y sigue el sonido me sentaba en un sillón que ruidos hay en la habitación que ruidos hay afuera de la habitación me sentaba en un jardín escuchaba las hojas a ver como suenan las hojas ahora como suenan si empiezo a rascar el zacate como suenan y empecé a jugar a direccionar el oído después de meses se quitó la misinfonía porque cuando empezaba a escuchar que crecía la empezaba a bajar creo que tiene que ver mucho con que me duró poquito tiempo si hubiera durado más hay otros factores que hubieran afectado y tal vez no lo hubiera controlado pero bueno todo este despapalle que les cuento es por lo que siguiente yo tenía mucha creencia en mis sentidos en justamente porque entendía muchos fenómenos que surgían en torno a esto cuando tengo como 18 años un amigo me invitó a una casa en Michoacán y me dice oye Luis vámonos un fin de semana junto con una bola de amigos este a pasar allá chido porque cerca de ahí hay hay un parque nacional y yo era la primera vez que iba a viajar fuera de mi ciudad digo si había viajado pero en familia nunca con amigos entonces era como claro que vámonos vámonos para allá si exactamente cuando vamos en el camino mi amigo es una persona súper seria y no me canso decirlo porque al día de hoy seguimos teniendo una amistad de más de 20 años y es una persona que no le gustan las bromas ni los juegos es muy serio muy amable muy chido pero muy serio y muy muy honesto en las cosas no anda como con jugarretas esto tiene sentido porque cuando íbamos en el camino me dice oye no te comenté un detalle porque se me olvidó este en la casa asustan y yo como me dice si fíjate que ya han ido muchas personas y nos dicen que pasan cosas ahí la verdad yo ahí viví 10 años jamás me pasó nada a mi familia tampoco pero ha sido la gente que va entonces te digo porque no me gustaría que te lleves un susto y que después yo diga chinga ya sabía y no te dije nada más te lo digo por eso ah no pues está muy bien y él si es así es como bien franco muy honesto ah bueno no pasa nada me dice si quieres cuando estemos allá no andes solo en la casa vámonos juntos y ya si evitamos cualquier problema porque a mi nunca me ha pasado nada está bueno vamos pasan unos días y un día él se va junto con otro porque había dos grupos uno que íbamos con él bueno más bien él y yo y otro grupo de 10 personas que venían a hacer otro despapalle con uno de sus hermanos este grupo compran un montón de botellas y nos dicen vénganse vamos a agarrar el pedo cabrón y yo dije no se me antoja no es mi ambiente no los conocía había una alberca cercana dije este rollo hasta puede terminar en accidente es lo que te digo no tiendo a ser tan arriesgado cuando mido ciertos factores y dije mi amigo se fue con ellos yo me regreso a la casa me meto a bañar salgo agarro un libro y lo leo apago la luz del cuarto la puerta está abierta me acuesto y en eso escucho como al final del pasillo se abre una puerta se cierra una puerta y comienzan unos pasos a lo largo del pasillo pasan enfrente del cuarto pero yo no le presto atención llega a una cocina y le pega a un refrigerador metálico que tenían y le pega pa pa yo ubico todos los sonidos porque te digo en ese tiempo años antes necesité entrenar entonces es ok no entro en la primera puerta entro en la segunda puerta por el tipo de eco avanzó apenas 10-15 pasos está a la altura del refrigerador el refrigerador es de metal eso suena hueso contra metal es el refre y en eso me pregunté oye wey pero por qué le está pegando el refrigerador por qué lo golpea bueno no es mi pedo no importa salen los pasos de la cocina se regresan por el pasillo pasan por la puerta no volteo para no incomodar este me estoy con los ojillos ahí cerrados suena donde llega al final del pasillo abre la puerta cierra la puerta se vuelve a abrir se vuelve a cerrar y ahora vuelven a regresar los pasos pero más rápido y entonces dije qué raro abro los ojos y escucho donde pasan por el cuarto pero no veo a nadie como el pasillo era angosto pero no tan angosto dije ah se ha de haber pegado a la otra pared y ya no lo vi no pasa nada llega a la cocina golpea se regresa pero más rápido abre la puerta cierra la puerta sale casi trotando llega al refri lo empieza pero ya ya no era un golpecito ya era pa 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 y entonces dije ah cabrón eso ya no tiene sentido güey mi amigo como les digo es una persona que no se anda con juegos dañar un aparato en la casa de su papá era una mentada de madre que no era no iba a suceder entonces me levanto de la cama y me asomo y escucho los pasos donde cruzan por la puerta pero no hay nadie no hay nadie o sea pasaron en teoría o sea a dos metros de mí y veo la puerta la pared del fondo y entonces se escuchan los pasos donde pasan en el pasillo pero no hay ninguna persona llegan al final abren la puerta cierran la puerta y ahora salen corriendo pasan por la puerta pero no hay nadie llegan al refrigerador lo empiezan a golpear y digo que pedo güey que es esto y entonces realmente ya empiezo a sentir miedo vuelvo a escuchar los pasos pero ahora ya no son ya no es una persona o una entidad mientras uno golpea se abre y se cierra la puerta de chingazo pero ahora es un portazo los pasos vienen corriendo pero aplastando los pies bien cabrón y ya empiezo a sentir un chingo de miedo dije no mames que es esto que es esto que es esto que es esto me hago para atrás me tapo porque no quiero ver sentí tanto terror que no quería ver si acaso hubiera algo ahí físico y aprieto mis labios y mentalmente comienzo a decir padre nuestro donde pienso eso se acabaron los ruidos no seas un mamón ese instante güey o sea seguí rezando por inercia y porque cosas pero sigo rezando pero mentalmente me divido como hace rato minor cuando estaba con las explicaciones y al dividirme una parte de mi dice no mames no mames no mames no mames porque se apagaron porque se apagaron cuando empecé a rezar donde digo amén los portazos al mismo tiempo los golpes en el refrigerador pasos y los pasos se meten en el cuarto se ponen alrededor de la cama y siento como si hubiera gente alrededor y se detienen los sonidos y ahí ya di cuenta que mi cabeza ya voló y dije yo no puedo soportar esto no sé que sea ahí pero no me voy a quedar aquí aviento la cobija y ya no hay nada ya no siento nada y me salgo de la casa y estaba seguro una parte de mi decía güey me están jugando una pinche broma son estos cabrones me voy corriendo hecho madre al patio no güey los vatos estaban desechos desechos o sea las botellas estaban consumidas uno estaba aguacareado encima otro tirado dormido ahí una chava estaba colgándose un árbol totalmente ebrio desechos mi amigo está sentadillo y me dice no güey pues que bueno que viniste porque está de la chingada yo tampoco me la estaba pasando padre lo agarro bien encabronado y le dije no mames quien fue me dice que güey como que quien fue de que quien chingado fue a la casa quien hizo todos los ruidos y me dice güey te dije que ya asustan todos estábamos aquí nadie se fue para allá así como los veces si están desde esa como media hora y ya eso me pasó desde ahí para mi fue un un parte agua no mames si hay cosas media raras güey oye pero está bien fuerte tu historia güey o sea yo dije ah escucho unos ruidos como mames o sea es como o sea si te pasó algo realmente si si te pasó algo oigan pues así eso fue lo que me pasó eso fue como que mi introducción en el mundo paranormal hace un chingo de años 17-18 güey 17-18 a lo mejor a lo mejor hasta hasta te pedimos estábamos diciendo que a lo mejor y que la vuelva a contar acá ya que estés en el canal como introducción a lo que a lo que crees estaría estaría interesante si con gusto con gusto esa historia digo ya la gente cercana me dice otra vez la historia elige son públicos distintos aquí también contamos historias iguales si es que se repite en las buenas fíjate que esa la que la que platicamos ahorita la del exterior de Colombia no la habíamos no la habíamos vuelto a platicar no la habíamos contado la contamos una vez pero no la habíamos vuelto a platicar y si fue una de las mejores que nos han mandado si la neta que si güey también como aquella la de la iglesia de la chica que había una persona poseída en la iglesia te acuerdas que nos mandaron que nos mandaron qué onda checo te la avientas yo me acuerdo muy bien tampoco 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 crees que me acuerdo muy bien pero o sea básicamente esta si fue una de una persona muy cercana que nos mandó una historia en la que ella cuando era niña bueno para contextualizarte un poco mejor pues ella y su prima experimentan fenómenos paranormales constantemente ¿no? o sea es algo que ha estado en sus vidas hasta la actualidad desde niñas hasta la actualidad desde apariciones de sus mismos familiares de ver a su abuelo pues después de fallecido de poder hablar con él en los sueños de poder ver personas que acaban de morir vecinos etc también ciertas experiencias con brujería y todo esto un día cuando cuando son pues muy chicas yo creo que tenían alrededor de unos 10 11 años acostumbraban ir a la iglesia los domingos y digo las iglesias aquí son iglesias pequeñas ¿no creas que realmente ni siquiera te vas a encontrar algo como que te podrías encontrar pues en Ciudad de México en Monterrey ciudades grandes ¿no? realmente no no encuentras algo así aquí entonces es curioso porque porque cuenta que fueron a a esta misa católica tradicional y que en media ceremonia de la misa llega una madre con su hija totalmente desquiciada totalmente fuera de sí misma gritando dice que con una voz como si fuera un hombre adulto mayor pero era una niña aproximadamente de la edad de ellas y lo curioso aquí es que incluso la abuela que era la que acompañaba a ellas dos les dice que se queden y que que vean lo que hace como el diablo porque realmente todos se percataron de que esta persona de que esta niña estaba siendo víctima de de una posesión o algo por el estilo pero el padre se acerca empieza a recitar unas palabras saca el agua bendita y después de muchas maldiciones y de y de una dice que una mirada que se te quedaba fijamente como como la mirada de un desquiciado que que te quisiera te quisiera matar te quisiera hacer daño pero en una así es como lo describen muchas veces dice que bien raro porque alrededor de la pupila el ojo en vez de ser blanco dice que por la cantidad de venas se veía rojo rojo muy fuerte pero no un rojo así como lo vemos en en películas si no un ojo inyectado en sangre un ojo inyectado en sangre pero que después de todos estos palabras que estaba recitando el padre pues la niña ya cede a la tranquilidad obviamente con el tiempo ya yo me entero pues que este tipo de procesos como los exorcismos y todo esto llevan su debido tiempo no es una sesión la que necesitas y a veces tienen años incluso si Fortea comenta ahí que lleva hay sesiones que nunca terminan de hecho y esto es lo que se me hace increíble digo es algo que pasó que hubo testigos y todo se me hizo curioso que pasara en nuestra ciudad porque yo no quiero escuchar un relato de aquí de ese tipo ni tampoco que hubiera sacerdotes que realmente pues les o sea que estuvieran capacitados como para tratar este tipo de casos hoy en día sé que si si están de cierta manera digo no pueden no pueden hacer tal cual exorcismos pero si pueden como controlarlos de eso si si estoy informado que este puede controlar pero no erradicar su totalidad exacto yo rescato mucho el pedo este de las miradas porque muchas veces cuando nos cuentan una historia o cuando este nos muestran evidencia lo que sea pues de cierta manera uno pone su ojo crítico y dice no pues pudo haber sido esto pudo haber sido esto otro etcétera no pero muchas veces se nos va se nos va un dato muy específico que es como como la persona te lo está contando hay mucha gente que le da miedo contar estas cosas porque de verdad pasaron y y el tema de las miradas o sea de de como a veces te describen una mirada así asesina una mirada que mata que va a hacer daño ¿no? entonces eso como tú lo cuantificas o sea por ejemplo como tú como como receptor de esa historia puedes este darle peso si no lo viste pues ¿no? entonces eso es lo que me atemoriza a veces de ese tipo de historias porque te describen como como toda la película toda la ficción lo que sea sin embargo cuando llegan al punto de las miradas es cuando te quedas tú a la madre o sea algo estaba aquí que de verdad está haciendo que esta persona que me está contando esto esté temblando o sea entonces hay algo que no que no escapa pues el entendimiento ¿no? y muchas veces se refleja ahí sí ya ves que dicen que la mirada es la los ojos son la ventana del alma y sí y sí creo que con una mirada transmites demasiado justamente en en muchos de casos de posesos el tipo de mirada cuando está como en en un momento muy belicoso es es muy similar a la del asesino dos serial que que sería lo que muchos dicen como una mirada de maldad pura o sea en el que no notas totalmente disociada sí y es una mirada que te está viendo ahí y lo único que está viendo es es carne o sea que algo que puede deshacer algo que que le que le genera una necesidad como de dañar y no no es lo mismo el enojo no por ahí muchos dicen que dentro de los actores justamente la mirada los distingues los que son los buenos de los no tan buenos y es que hay un bagaje emotivo y interno tan fuerte que se transmite solo por medio de los ojos sin necesidad de palabras entonces sí sí te creo que una mirada con ese nivel de carga sea tal que traumatice sin necesidad de que tenga que ver más detalles hay miradas que quedan muy grabadas en la mente de hecho me trajiste una historia que me enteré justamente en Halloween pregunto yo tengo un rollo te digo que este tema me encanta el tema en sí mi canal no es de investigación paranormal pareciera que sí porque soy un curioso y por curioso soy bien preguntón y hago mis teorías pero la realidad es que la investigación te entendemos nosotros sí no estás igual el mío yo les digo siempre el canal es de historias de hecho mucha gente yo me doy libertad creativa y lo sabe la gente que me mandan la historia y yo quiero narrar algo que dé entonces me mandan mensajes abiertos ahí en público donde esa es mi historia no manches te quedo con madre porque se les hacen cambios narrativos para que tengan cierta forma a veces una o dos palabras si haces un cambio generas otro impacto entonces mi canal es del contar las historias pero esta historia bueno este rollo se los digo porque surge esto desde hace muchísimos años que es una tendencia bien rara que de hecho no sé exactamente por qué lo hacía pero yo llegaba a cualquier fiesta en cualquier época del año y si estaba conversando con alguien más de 15 o 20 minutos y se daba así como que química padre siempre terminaba oye no tienes una historia de terror por ahí siempre siempre la gente me ubicaba con güey ya te pregunto historias de terror este vato no ahorita te va a preguntar eso me llevaba que oye desde muy chavito me contaban historias que no veía en películas sino que eran vivencias personales por eso me gustan mucho y fui en Halloween voy y lo celebro con unos amigos bueno no lo celebramos fue una cena porque les gustan las fiestas de disfraces no es tanto así como que hacen ritos de Halloween una fiesta de disfraces y ya y me di cuenta que nunca les había preguntado a ellos y que yo los tenía en un concepto de personas 100% escépticas donde les pregunto una chava voltea y me dice claro que si tenemos historias te voy a contar una y le dije así de plano dice no tienes idea de lo que acabas de provocar güey tenemos un chingo de historias y yo pero no son escépticos si excepto de las cosas que nos pasaron déjame te cuento una entonces me contó esto doy nada más un detalle porque de hecho va a ser un episodio especial las historias estaban tan cabronas que dije güey o sea merece un episodio completo pero hubo una en especial que me hizo mucho ruido dice que todo inicia cuando muchos años atrás ellas conocen a una amiga que la notaban media rara como cercana y que hablaba bien y una persona sociable pero de repente la notaban como que en su rollo pensando y en medio de una conversación pausaba la conversación y como que volteando a los lados y meditando cuando ya pasaron años de amistad ella les confiesa que ella puede ver como que espíritus fantasmas muertos todo eso que ella percibe o sea ella los ve como si fueran una persona más y que eso lo descubrió desde que era pequeña entonces hay un chorro de historias de esta chica de hecho estoy buscando que venga al programa para que nos narres las historias de Viva Voz pero me dice estaría bien loco porque las historias que me contaron de ella ahorita nada más voy a decir una como les comento pero si estaban te dejaban pensando la que me gusta y que les quiero compartir es esta está bien loca ella tiene tres lugares en la ciudad a los que bajo ninguna circunstancia puede ir de hecho por cuestiones de trabajo ella necesitaba pasar por esos lugares y tuvo que cambiar toda su ruta salir una hora antes porque eso si se lo iba a permitir pero no pasar por esos lugares entonces les pregunte ¿por qué? por la vibra y dice no porque el primer lugar es una calle muy transitada desde hace más de 70 años es una arteria principal de la ciudad en la que por alguna situación un día que pasó ahí en su carro empezó a sentir como un zumbido en los oídos y al ver el retrovisor vio como una persona que iba vestida con una ropa muy antigua la atropelló un carro antiguo se detuvo se baja del carro a asomarse y ahí no hay nada no está esa persona ni no está ese carro se sube al carro y al ver el retrovisor está la persona tirada en el piso lamentándose hasta que muere y ella está en shock de hecho se acercan personas a ver si tuvo algún problema con el vehículo porque la ven bien desconcertada entonces ella como que todavía no entendía que pasaba y se va pero muy 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 choqueada a la semana vuelve a pasar y vuelve a pasar lo mismo y al año vuelve a pasar y vuelve a pasar lo mismo y es como si tuviera acceso a una escena de una película pero ella dice siento lo que está sintiendo la señora empiezo a sentir un sufrimiento una asfixia es horrible el siguiente lugar dice que es un callejón en otro punto de la ciudad que cuando ve también los espejos del vehículo el lugar no es de día es de noche y ve como una pareja va pasando y justo del callejón sale un tipo agarra al muchacho del cuello la chica nada más se ve donde corre y solo después ve las piernas del tipo y un charco de sangre pero ella dice siento todo el forcejeo en mi cuerpo como si me estuvieran a mí zarandeando y el tercero dice es una casa en el que en la parte de arriba cuando la veo desde el espejo hay dos sombras que me están observando y hay un vidrio manchado en sangre ni siquiera quiero saber qué pasó ahí pero ella tiene tres puntos de esta ciudad a las que no puede pasar jamás porque esto se revive una y otra y otra vez es una de las historias más dementes y locas que he escuchado que loco como un loop o algo así como un loop pero solo por vidrio solo en reflejo no de manera directa y con la percepción sensorial kinestésica está extraño que luego el tema espejos ojo el tema espejos es todo un tema oigan cuéntenme por favor está sabroso ¿verdad? ah ya ya hay un lag como de 10 segundos creo sí sí oigan cuéntenme ya para cerrar ha estado bruto el episodio pero ya vamos casi para sí sí ya es un buen rato cuéntenme por favor cada uno una historia para cerrar este este episodio ok ya tengo una venga por favor checo tengo una historia de una de mi jefa del trabajo ¿no? este ella me contó ya ya no sé ya estamos en el mismo tiempo y espacio o seguimos con un lag gigantesco no sé me escuchan aquí y te acabo de terminar de escuchar I lag sí I lag I lag I lag pero igual creo que como si es la historia como es la historia no hay bueno ella me platicó ella también es entusiasta del tema ¿no? y muchas veces platicamos de películas y cosas así y un día ella se soltó platicando mis historias que le habían pasado cuando su hija que hoy tiene pues como 14 15 años su hija me platicaba historias de cuando ella tenía 4 meses todo pasó cuando tenía 4 meses la niña ¿no? dice que una la primera historia fue que pues la niña lloraba mucho por las noches ¿no? como pues yo creo que es hasta común ¿no? que un un infante tan pequeño llore por las noches y te despierte etc ¿no? el problema es que esta niña lloraba mucho 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 lo que es mucho cada vez que ella intentaba dormirla en el cuarto ¿no? ella tenía su cuarto con su cuna etc ¿no? el cuarto de la niña estaba justo al final del pasillo y al lado derecho ella estaba durmiendo con su esposo ¿no? dice que una de estas noches la niña lloraba 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 y pues la mi jefa pues en ese momento no sabía qué hacer y ya tenía varios días en los que pues pues que ya no sabía ¿no? qué hacer y le platicaba a su hermana y le decía no déjala llorar hasta que pues se duerma ¿no? y bueno ella estaba intentando como seguir el consejo güey y seguía llorando y llorando y llorando y el esposo le recordaba déjala llorar no pasa nada déjala llorar ahorita se va a cansar y pues se va a quedar dormida en una de esas en uno de esos arranques como que mi jefa dice no ya no puedo más como que sentía la angustia de la niña sale rápidamente de su cuarto y cuando intenta abrir el cuarto de su hija como que topa topa con algo así como que golpea con algo ok y dice la madre ¿qué pasó? o sea ¿qué pasó? ¿no? y ya pues se mete poco a poco así al cuarto y ve que aquello con lo que había chocado era con su hija la que que estaba en el piso tirada a la madre la agarra y y en cuanto la agarra pues ya deja se empieza a calmar la niña y todo y y dice mi jefa que estaba ella parada en medio del cuarto tratando de averiguar como chingados esa niña había salido de su corral güey cuatro meses tenía en un corral este normal este pues así con su barandilla y todo y ella estaba asustada diciendo ¿cómo se salió? checó los seguros todo estaba en orden no había pues dijeras tú bueno enseguida había un mueble que hizo como escalera etcétera ¿no? pero dice que en ningún momento ella pudo explicar qué fue lo que había pasado pasaron los años y dice que justamente pues como ella es muy amante de todo lo del terror y así que un día estaban viendo la película de actividad paranormal 2 y a veces esta película en donde incluyen a la fórmula de actividad paranormal incluyen a un perro y a un bebé cuando está la escena en la que este protagonista de la película sujeta al bebé y lo saca de la cuna dice mi jefa que empezó como a escandalizarse y a decirle a su hermana que estaba justo en silla de ella y empieza a decir güey es que eso fue lo que pasó con mi hija o sea alguien la tomó y la puso en el piso güey o sea y dice que se escandalizó mucho otra de las historias que también contó en esas mismas fechas es que pues estaba ella cocinando así pues este en su casa y todo y a un lado de ella estaba su hija en una andadera entonces tú encajas los piecitos y pues está la niña y dice que así de la nada digamos no sé estaba haciéndose una quesadilla no sé volteó la quesadilla en lo que en lo que ella volteó al sartén a voltear la quesadilla y volteó a ver a la niña la niña ahora estaba afuera de la andadera así tal cual que ni siquiera fue ni siquiera fue acá el movimiento de que estaba saliéndose nada así sentada tranquilamente la niña afuera de la andadera en cuestión de segundos y dice pues que si se asustó mucho dice que ya con el tiempo empezaron a dejar pues dejaron de pasar esas cosas y ya pero que loco que raro si de la nada y que miedo uno como madre que miedo wey sabes que te has echado tu hijo por una entidad ahí rara wey extraña de hecho me recordaste el super cortita una chica me contó una vez que ella se tuvo que mudar de casa porque cuando tenía a su bebé le pasaba cosas parecidas pero ella siempre lo adjudicó a que la niña era como que bien traviesa y bien inquieta pero en una ocasión si le pasó algo bien raro que no encontraban a la niña y de repente se escuchan los llantos y ella la niña está debajo de la cama pero la niña en ese tiempo no había forma en que llegar ahí porque la había dejado al lado de ella volteó a un lado la voltea y no la ve en la cama y estaba justo en la parte de abajo de la cama en medio no hay forma se debió haber caído o sea y no hubo golpe entonces si después de eso yo me tuve que cambiar de la casa entendí igual que todas las cosas que estaban pasando tal vez no no era la niña inquieta a la madre o sea estaba el precedente que toda la culpa era la niña y de repente hay algo aquí es al revés no empiezas con lo paranormal y terminas con una opción y dices no gracias minor con qué historia te quieres despedir hermano bueno tengo mira tengo una personal o tengo una de un seguidor no sé cuál quieras escuchar pues las dos hermano fácilmente las dos por favor twice twice sí sí claro que sí dos por uno venga a ver a ver bueno pues mira te voy a contar la personal es que la personal es un poco más larga la otra te la voy a te la voy a dejar para el botel sin problema bueno esta historia me pasó hace ya algunos años de hecho creo que no sé si ni siquiera lo he contado en el podcast pero tú sí sabes esa historia ay 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 qué sorpresas pero sí pasó hace algunos años yo estaba ya pasando de la de la primaria a la secundaria en ese tiempo pues obviamente ya somos ya éramos unos pubertos de como 12 años más o menos descubriendo nirvana descubriendo sí la música descubriendo todo esto y y pues por esas fechas tuve como mi primera novia de la secundaria ¿no? ok en ese lapso de tiempo pues sí ya sabes ese tipo de de noviazgos de de la pubertad pues duran duran relativamente poco tiempo pero en este en este caso fue por algo muy externo porque pasa que pues ya estaba yo con con esta chica en este tiempo y así y en algún momento por el lamentable fallecimiento de de familiares de ella se tiene que mudar de ciudad repentinamente en ese momento pues obviamente nos 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 pegó muy fuerte a los dos y todo pero por lo mismo quisimos como darnos algo simbólico y significativo para quedarnos el uno del otro digo en ese momento casi no no habían redes sociales como las conocemos hoy en día de las videollamadas y todo esa metro vlog y para darle contar había videollamadas pero eran muy arcaicas y difíciles de hacer pero bueno en ese tiempo pues la verdad lo más factible que cuando pasaban ese tipo de cosas pues las relaciones terminaban entonces por lo mismo que teníamos como esta onda de que las modas en ese tiempo eran como muy oscuras emo etcétera pues si solíamos como vestirnos con cierto tipo de ropa con simbologías que no entendíamos muchas veces y yo en ese tiempo adquirí un collar que es un era básicamente un pentagrama no era invertido pero era un pentagrama era un pentagrama que pues estaba así literalmente en un collar en un collar muy muy sencillo de cordón negro y ella tenía en ese tiempo un collar que era una estrella de David ya seis picos ajá por lo mismo dijimos pues vamos a hacer este intercambio como para tú que te quedes con esto yo me quedo con el tuyo y de cierta manera simbólica nos tenemos ahí presentes entonces nos lo regalamos el tiempo pasó ella se fue para allá obviamente con el tiempo pues terminó la relación terminó el hecho simplemente de hablar de la amistad y todo ya no teníamos nada que ver el uno con el otro pero un día por la noche ya dormido ya en en el REM en la fase REM en el sueño máximo empieza a pasarme que este loop de sueños que ni siquiera entiendes que está pasando exactamente estás como que sueñas cinco segundos con algo y luego cinco segundos con otra cosa y en ese momento como que empecé a sentir como una persecución en mis sueños pero una persecución de sombras y de cosas que me perseguían pero como tipo entidades malignas ¿no? oscuras yo me acuerdo que sentía miedo en el sueño y al final como antes de despertar justamente eh alguien me dice en el sueño que todo eso me persigue por el collar que traigo puesto en el sueño yo traía el collar que yo tenía anteriormente ya ni lo usabas ya ni siquiera lo utilizaba entonces me dijeron la única manera en la que te puedes como deshacer de todo esto es quemándolo y pues yo ahí en el mismo sueño pues generé una fogata imaginaria y lo quemé lo quemé ahí mismo simbólicamente entonces ya despierto la verdad me acuerdo que sí me desperté así como que muy sacado de onda por el sueño como muy impactado de por qué había soñado eso pues qué raro eh entonces ese mismo día por la tarde después de como tres cuatro meses sin hablar con la chica me mandó un mensaje en aquel entonces creo que por messenger donde me decía Maynor ¿por qué me regalaste ese collar? yo me quedé como ¿a qué te refieres? le dije y me dijo es que ayer en la noche de que estaba hablando con una prima y ella me decía que ese collar era un collar satánico y y que que solamente atraía cosas malas y que me iban a hacer se me iban a iba a empezar a atraer cosas negativas ¿no? a mi vida entonces dice que en ese momento decidió romper el collar y deshacerse de tirarlo a la basura casualmente esa misma noche fue la que yo soñé todo esto la persecución la persecución y todo esto entonces yo le cuento el sueño y nos quedamos digo nos quedamos así como no puede ser que que o sea tengamos tanto tiempo que no hablamos que no tengamos nada que ver y de repente el mensaje el sueño y todo se conecte de alguna forma actualmente yo no sé dónde quedó el otro collar el collar de la estrella de David no tengo ni idea yo no le atribuyo tanto al hecho de los collares como tal si lo veo como un canal pero me hizo cuestionarme mucho el hecho de que estas energías definitivamente fluyen entre nosotros o sea creo que el ser humano tiene la capacidad de transmitir esto ya sean objetos ya sea con energía invisible o no sé de qué manera describirla pero si me hizo pensar mucho que existe algo más wow wow es que si es igual cuando te topas con este tipo de situaciones como dices son años de no tener contacto y el día que tú afectaste eso yo soñé con eso y tiene que ver con el significado negativo que los dos teníamos es que son muchas cosas que están ahí y si 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 te entiendo si te entiendo y esa está si me recordaste y esa es una anécdota tenía como 10 años sin ver una persona que nunca fue ni significativa en la vida fue un compañero que tuve en la primaria o algo así y un día caminando por una calle random random totalmente pienso y digo como estaré ese cabrón en ese o sea termino de decir la frase porque la externé se para una camioneta al lado mío volteo a verla y eres ese wey manejándola y me dice como estás wey te doy un ray para mi fue como ah chinga que posibilidad había exacto pero tal vez tal vez o sea puede ser desde algo espiritual o puede ser que haya como que una interconexión entre las personas algo medio intangible no lo podemos percibir pero cuando se toca cierta fibra el tema que se como igual que las anclas me recuerda algo inconsciente tal vez es una conexión inconsciente en una temática y hay un anclaje con eso físico no y al dañarlo se hace una reconexión tal vez o tal vez es algo más y es que eso lo puedes extrapolar incluso o sea es lo que te digo y todo está conectado porque muchos de los principios psicológicos que podemos exponer a veces se pueden como inyectar así esteroides y extrapolarlo ahora sí a lo sobrenatural como por ejemplo esto de que te topas con alguien de tu pasado y de repente la interacción que tienes con esa persona es te transformas en ese en esa persona que tú eras antes y es como por ahí a lo mejor podríamos decirlo como eso del anclaje ajá como dices sí 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 hay un chorro de fenómenos que también hay unos que se escapan en la psicología y dices ajá ni idea güey eso no sé qué sea o sea sí se parece pero no es así ajá sí y no se explica porque estas variantes no aplican ahí pero el caso que estás dando sí se me hace pero vuelvo a decir no lo puedo constatar pero se me hace improbable que ocurra por casualidad entonces sí sí me sonaría algo algún tipo de conexión pero que está muy buena qué buena historia es extraña sí es extraña hermanos pues muchas gracias me la pasé increíble cómo se la pasaron en este podcast súper 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 bien la verdad es que si llevamos como media hora nomás creo creo que ha sido la colaboración más más larga que hemos tenido o sea creo que nunca habíamos hecho tanto podcast con nadie incluso ni siquiera nosotros solos güey creo no acabas de romper un récord hemos hecho podcast largos pero o sea el especial 100 de nosotros duró 3 horas y media pero no fue seguido grabamos varias veces ahí con varios invitados pero sí definitivamente creo que fue una práctica tan nutritiva que podríamos durar todavía más tiempo hablando y no nos acabamos los temas lo que se van a acabar son las pilas de las cámaras las pilas de los audífonos sí 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 pero pues carnal muchas gracias gracias a ustedes gracias por haberse dado el tiempo algo con lo que se quieran despedir de la audiencia por favor y también sus redes sociales pues primero que nada pues muchas gracias a todos por haber escuchado este capítulo de hablemos de lo que no existe nosotros disfrutamos mucho la plática y pues nada que nos sigan por allá nuestras redes que si les gusta este tipo de contenido pues nosotros hacemos algo diferente a lo de este canal pero seguramente a mucha gente le va a gustar lo que lo que tenemos por allá pues estamos en todas las redes con emisiones podcast nos pueden seguir por allá y este próximamente también ahí va a estar en el canal la colaboración contigo para que la gente vaya a escuchar una segunda parte de esto sí o sea porque porque va a haber segunda parte y tercera cuarta quinta ya es un hecho esto y ahorita vamos a ver los vuelos a Monterrey a ver cómo están tenemos que armar algo en persona claro aunque sea una carretas ándale me gusta me gusta buena actitud hermanos este muchas muchas gracias por el tiempo la plática se dio muy nutrida muy larga me la pasé increíble y hasta ahorita que volteé dije madre tres horas cuarenta minutos wow que si si ay cabrón gracias por haber estado en este episodio definitivamente que se repita aquí tienen las puertas abiertas este es su podcast muchas gracias y les mando un abrazo y querida familia nocturna este es el final de este episodio espero que lo hayan disfrutado recuerden suscríbanse síganos comenten y si tienen una historia ahí está la conexión a whatsapp en el instagram los dejo hasta el siguiente episodio les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas bye bye gracias